Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Anda, ¿se ha quedado guardado aquí? Bueno, pobrecillo, en fin, ya lo vimos en el capítulo anterior, capítulo anterior muy guapo, que por cierto tengo alguna que otra teoría y pista. Mucha tos, pista, por ejemplo, como que Garn, en la mitología nórdica, es lo que hemos visto, ¿no? Es el guardián de las puertas de Hel, y resulta que es el que mata a Tyr. Y como ya sabéis también, Fenrir es el que mata a Odín, y resulta que Fenrir y Garn ahora están combinados, ¿no? Porque Garn era un nota que no tenía alma, y a Tyr le dio el alma de Fenrir, así que ahora Fenrir controla a Garn, por así decirlo, el lobo este enorme. ¿Qué pasa? Pues que es una pista más que nos está dando el juego para que Tyr, o sea, que nos está diciendo que Tyr es Odín. Odín, a mí no me engañan, a mí a lo mejor resulta que no es Odín, ¿sabes? Y es Tyr, y yo qué sé, lo que sea, ¿sabes? Pero entre que Tyr está siempre en su alcoba, cositas que ha dicho varias veces raras, cosas que ha dicho no sé qué campeón, no sé qué, para influenciar a Treus, para que, le ha llamado Loki, le ha llamado no sé qué, que es verdad que así, que es loco no sé, como Loki y tal, pero yo qué sé, es como muy mala espina, mala espina, y además luego la cara tampoco acompaña, es muy siniestro. Así que, bueno, lo dicho, yo creo que, de hecho ya tenía subida una teoría en el canal, sobre que Tyr es, o sea, que Odín podría ser Tyr, antes de que saliese el juego y todo el rollo, igual que tengo muchas otras teorías, y algunas ya se han confirmado, ¿no? Como el futuro, el pasado y tal, que a Treus como que viajó al futuro de Jotunheim en el juego anterior, así que eso está más o menos confirmado. Ahora tenemos que ir a Vanaheim, para lo de la bruja, pero quiero ir un momentito al crisol este, para ver qué es esto de Mosparheim, así que venga, vamos a ello. Cosas por descubrir, imagino que habrá, es que no sé, tengo ganas de, por descubrir, pero no puedo ir a ningún sitio. Ah, que no puedo ir a ningún sitio. O sea, que como que lo conozco, pero yo, yo personalmente no puedo ir, o sea, a Treus sí, ¿no? Entiendo. Pues nada, a Vanaheim, que es donde está la bruja, la pregunta es, ¿hacia dónde? Aquí tenemos la espesura meridional, tendríamos aquí una misión secundaria, pero vamos a irnos aquí, ¿no? Que estamos más cerca, al campamento. Vamos a Vanaheim. Genial. ¿Iremos a ver a Freya? Sí. Sí, ¿no? Me alegra poder ir esta vez. Claro, a Treus no ha ido. ¿Qué pasó la última vez que estuvisteis en Vanaheim? Aún no sé cómo conseguiste que Freya dejara de intentar matarte. Fuimos a su aldea para romper el hechizo de Odín. Una vez libre, aceptó que yo no era su enemigo. También te perdiste algo muy gracioso cuando a Brock lo levantaron por los aires en el campamento de Freyr. ¿Conocisteis a Freyr? ¿Cómo es? Distinto a su hermana. Le falta su convicción. Cierto, pero le cuesta menos perdonar. Y es un inútil como líder. Pero tiene el corazón en el sitio adecuado. Te caerá bien. Sí, la verdad es que sí, pero es un inútil como líder, de momento al menos. Puertecita. Claro, se acaba el de esto y todavía está cargando. Ahí está. En Play 5 imagino que la puerta irá más rápida. O en PC. Cuando salga. Y cuando lo tenga. ¿Vale? Qué bonito. Oh, Atreus, ven pa' acá. Además de peligroso. Más peligroso que Hel. Bueno, tiene sus cosillas también. Ven pa' acá, que quiero que veas esto, que la bruja me lo dijo. Que esto tiene cositas de lobo. Y no sé si tú aquí puedes... Atreus. Ya me está eso diciendo. Si es que este chaval no aprende, me cae un todo. Atreus, cojones, ¿quieres venir? Bueno, es que está ya en la época de pasar de todo, ¿no? Venga. Vámonos. Me encanta lo bien hecho que está todo cuando nos dicen sutilmente ello. Explora, ¿sabes? O sea, qué bien hecho está. O sea, podemos explorar por aquí, pero... Uy, uy. ¿Qué? Nada, es que... Estamos cerca del lugar de la boda de Freya. Fue un día maravilloso, a pesar del arrebato de su hermano. Parece bastante personal. ¿Crees que deberías acompañar a Freya? Ah, no es mala idea. La paz perdida de Freya se ha iniciado. Claro, pero yo no quiero hacer esto. Mira, un mono. No, 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 no. Vamos a ir a la misión. Es que no me apetece mucho hacer misiones secundarias, la verdad. Pero sé que van a estar súper bien. Lo sé. Porque ya hemos hecho alguna misión secundaria. Como, por ejemplo, en el reino de los enanos. Y, joder, está súper guapa. Luego... Hemos... Sí, hemos hecho miniboses. Imagino que en la secundaria habrá voces también más interesantes. O sea, no sé, está muy guay. Mira cómo rompemos la cosa esta, ¿eh? Está increíble. Veamos cómo les ha ido a los Bannir en nuestra ausencia. Ojalá Freya esté bien. Porque... Sabe cuidar de sí misma. Pero igual vamos a ir a verla. Las fuerzas de su hermano no son numerosas. Y estoy en deuda con ella. Sí. Vale, luego tenemos otro sitio por aquí, ¿no? ¿Habrá algún secretillo o algo? No hay nada. No hay nada. Me sorprende que no haya nada. A lo mejor aquí hay el típico tesoro en algún momento. Pero no creo tampoco. Porque sería como muy complicado de encontrar, ¿no? Digo yo. En fin. De momento nos largamos por aquí. Con nuestra nueva lanza. Aunque soy un poco imbécil. Ahí está. Vámonos. Y perfecto. Vámonos que nos vamos. A Alecope. Y a Alecope. Genial. Creo que por aquí abajo se puede ir. O me la ha parecido. No, no. Madre mía. Soy un mono. Soy un mono. No se puede ir por abajo, ¿vale? Ok. Pues venga. Vámonos. Tengo puesto eso, sí. A ver qué pone aquí. ¿Qué es esto? Me recuerda a una canción de Vanaheim que oí hace mucho. Invierno. Arte mural. A ver. Runes leídas 12 de tal. Vale. Siempre he apreciado el arte que consiste en escribir cosas en las paredes. Hay quien piensa que son una gamberrada. Pero a mí me parecen bonitas. No permitas que estas maravillosas runas se queden sin el reconocimiento que merecen. Ansiosa. Vale. Esto es lo que... Bueno. ¿Eso es lo que ponía? Un poco extraño, la verdad. Podemos ir hasta allí. Eso lo podemos romper. Entiendo que será objeto, ¿no? Curioso que no hablen, ¿no? Muy calladitos. Muy calladitos que están, la verdad. Qué guapo, tío. Madre mía. El sonido es súper tarde, ¿no? Vale. ¿Qué es esto? ¡Oh! De puta madre. Ya lo tenemos. Es verdad que nos faltaba la mitad, pero como Atreus había ido... Viaja al Crisol de Máspa de Habana ahí. Vale. Pues iremos para allá, ¿eh? Sin duda. Ah, y ya estamos aquí del tirón. Bueno, estaban enfrentándose. Han dejado ahí un poco de sopa. Y aquí no hay más nadie. A ver. Había aquí un cuervo. ¿Dónde estaba el cuervo asqueroso? Vamos a pillar primero esto de aquí. ¿Qué es esto? Por la cara, ¿eh? Con sabiduría. Nivel bronce completado. Genial. Pergamino encontrado 6 de 9. Cada vez que me preparo para volver a casa... Me aseguro de llevar mi gorrito, algunos aperitivos y algo de plata por si las moscas. La idea de perder algo no me deja dormir. ¿Quién lo encontrará? Lo devolverá. Quizás puedes recoger esos pergaminos perdidos y asegurarte de que no caen en malas manos. Vale. Ansiosa de nuevo. Y la... Alguien se ha dejado la comida. Sigue caliente. Espérate que estoy buscando... Que creo que eso es un mono. Había... Esto está ahora roto. O sea, roto no. Sin poder pasar por ahí. Bueno, pues no veo nada. Imagino que será un mono. Vale, a ver. El tema es que Freya se vino para acá para ayudar a... A su hermano a combatir contra los Asgardianos. Que parecían que venían de vez en cuando por esta zona. Y la liaban parda, ¿no? El motivo, pues no lo sé. Controlar, ¿no? Entiendo. Un nuevo enemigo estaría guapo, ¿eh? A lo mejor es el cerdo. ¿Y este? Que no es el del señor... Que no es el del señor... ¿Quién es? Maldito zorro astuto. Casi me alegro de verte. Y para variar en forma humana. ¡Oh! Es el cerdo. Es el cerdo de Freya. Puede que así aprendas a no ser un salido borrachuzo mentiroso. Es Vixen Billy o... Vinny o algo así. ¿Cómo era? ¿No reconoces tu propia obra? Tú. El frechazo que le metimos. Eh... ¿Has visto? ¿Verdad cuando conocimos a Freya en el bosque? Cuando yo... El jabalí mágico. Siento muchísimo lo ocurrido. El jabalí de Freya. Soy su consejero. Y amigo. Aconsejaba a los Vanir. Y sí, en mi... Exilio a Midgar. Quedé atrapado en mi forma de jabalí. Y me disparaste. Porque yo se lo dije. No. Flecha mía. Fallo mío. Os perdono. No, no, a ver. Van a Jair necesitan nuestra ayuda. Fallo tuyo, no. Fallo de Kratos. ¿Qué coño? Venid. Pero... ¿Qué dice Atreus? A ver dónde apuntas con esto. Ojo, arco nuevo. Con esta forma que no es tan gruesa. Ah, vale. Digo, espérate que nos va a dar un arco diferente. Entiendo que el arco nunca se lo cambia el Atreus. Porque el arco es de su madre, ¿no? Y le tiene cariño. ¿A dónde vamos? Necesito un favor. Os lo explicaré de camino. Bueno, esto es principal. Hell, this beanie. ¿Os lo dije o no? Madre mía. Si es que me lo vuelo. Al final, si uno conoce y ha estado atento a todo lo que han dicho del anterior God of War y todas las pistas y demás, al final es normal que más o menos sepa lo que va a ocurrir o cositas así, ¿no? Eso está bastante guay. Cuando conocimos a Freya, la bruja del bosque había, bueno, sí, lo de un consejero de confianza para Freya y Freyr. Parece que no nos guarda ningún rencor a Atreus y a mí, pero su rivalidad y resentimiento con Mimir vienen de lejos. Normal, ¿no? Venga, vamos. Hacer la principal. Me parece una secundaria, ¿sabes? ¿Dónde está Freya? Vino aquí a ayudar a su hermano. Lidera la partida de búsqueda de Freyr y Bigbeer. Han caído en manos de los Ingerial. ¡Onda! A lo mejor el hermano muere. ¿Lobos Celestiales? Es difícil calcular el tiempo sin una luna en el cielo. No hay luna. Como en su santuario. ¿Su santuario? Es una larga historia. ¿Quieres que los busquemos? Os estaría agradecido. Somos muy pocos. Y nadie mejor para ayudar a Skull y Hattie que otro gigante. ¡Ah, es verdad! ¡Qué guapo! ¡Ah, que tú te largas! Criaturas de la profecía. Se ha iniciado. Vale. Iba a decir algo y se me ha olvidado. ¡Enguea eso! Es Skull y Hattie. Es verdad que aquí hemos visto a Hattie. No persiguiendo a la luna y tal. Pero lo que a mí me rayó un poco es que Atreus no tiene la bolsita mágica esa. La bolsita de las... ¡No ataques a los jabalíes! ¿Crees que me habrá perdonado de veras por dispararte? Créeme, chico. Si el viejo gorrino estuviera cabreado contigo, lo sabrías. ¿Qué pasó entre vosotros dos? Lo normal. Falta de comunicación, lealtades enfrentadas, promesas rotas... Nada que deba preocuparte. No estoy preocupado. Tengo curiosidad. La curiosidad está muy bien. Igual que la intimidad. Vale, vale. Entendido. A ver que si nos quieres contar algo, Mimmy. Dice, pues no te lo cuento. Venga. A cagar, amiga. Vale. Por aquí. Por aquí. Y vámonos pa'lante. Ah, como se enciende el Bifrost. Entre Garm y Fenrir no sé que lo ven mejor, eh. Oh, qué guapo. Me cago en... No, 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 no. No he podido esquivar. No he podido esquivar. Bueno, esa me la ha comido. Que va por la pared. Pero bueno. No. No. No puedo esquivar, tío. O sea, estoy spameando el... ¿Sabes? El círculo. Madre mía, qué cosa más rápida. Vale, esto ha sido una cagada que flipa. Joder, ¿qué pasa, tío? Están los muertos ya, tío. ¿Me cago en su puta madre? Déjame en paz, coño. Con la puta cámara. Empezamos, tío. Vale, una cosa menos. Cuidado, detrás de ti. No, 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 no. Muy buena esa, ¿no? Venga, toma por culo. Qué malo, coño. Vanaheim es muy diferente a los otros reinos. Es caluroso, como es Bartalfain. Pero hay como una pesadez en el aire. Ygros. ¿Qué? Ygros es húmedo en griego. Ygros. Me gusta. Me gusta. Ygros es húmedo en griego. ¿Qué me estás contando, Kratos? O sea, ¿qué viene eso ahora, tío? ¿Le vas a enseñar griego al niño? Ygros. Vale, por aquí ya estuvimos. Me gusta el enemigo, tío. Pero es que estoy muy manco, coño. Ygros. La noquen las está fortaleciendo. Y alfa. Alfa. Va a explotar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vaya la caso. Muy bien. Flanco izquierdo. Muy bien. Vale. Un poquito mejor. Matagulones. Vale. Y vale. Rastros de Ingeria. Atención. ¿Dónde irían? Quizás se los comió una noquen. Lo dudo. Vale, pues no hay más nada por ahí. Opa. Sí que hay. Sí que hay. Sí que hay. Y ahora podemos escalar por aquí. Guay. ¿Para la izquierda o qué? O para arriba. Ah, vale. Vale. Vamos por aquí. De aquí a aquí. Todo por este cofre. ¿Habrá algo bueno? Espero que sí. A por más botín, eh. Vi una forja en el campamento de Freyr. ¿Ha estado Brock ayudándole todo este tiempo? Y una chica. Lunda. La vieja conocida de los hermanos Ultra es la herrera de Freyr. Forja armas y armaduras para los suyos. A ver. Rugido de Leviatán. Ostras, qué guapo este, ¿no? A ver. Niebla de Bumblebeter. Ah, este está guapísimo también. Estos son nuevos, eh. Mira este, qué guay. Me lo voy a poner, ¿no? Habrá que... Ten cuidado, Atreus. ¿Qué? ¿Por qué? Es muy... Amistosa. Ah, tonterías. El chaval es demasiado joven para su gusto. ¿Cómo? ¿Le ha dicho guarra? Es muy amistosa en plan... ¿Que se quiere tirar a Atreus? ¿Ha ido por ahí la cosa? ¿O me lo ha parecido? ¿Qué dice? ¿Qué dice Atreus? Vente para acá, no me raye. ¿Sabes, chico? Esta excursión a Vanaheim significa que ya has visitado los Nueve Reinos. Ah, pues creo que tienes razón. No muchos mortales pueden presumir de semejante hazaña, ni muchos dioses. Ni siquiera tu padre ha pisado aún, Asgard. Y no tengo prisa por hacerlo. De momento, ¿eh? Pero Grato se fue. Dice que tanto Freyr como Bigbeer fueron capturados. ¿Bigbeer es el elfo de la luz que quería saber más sobre aquella biblioteca en Alfheim? Eso es. Un erudito exiliado casado con una guerrera. Baila. ¿Por qué se exilió? Tendrás que preguntarle a él lo que pasó, pero imagino que su misión con Baila para unir a su gente no fue... ...bien vista. ¿Baila es una elfa oscura? Sí. Aquí el ruido creo que está mal coordinado y creo que no es problema mío. Creo que es problema del juego. Qué asco de planta, ¿eh? ¿Qué iba a decir? A ver... Kratos no ha ido a Askar, pero fue a buscar a Atreus a Askar. Cuando Atreus llegó y estaba... Estaba en... O sea, la casa de Sindri. Y estaba... Estaban como en guerra porque, claro... Perfecto. Porque Atreus la lió, ¿vale? O sea... Estoy hoy espeso, ¿eh? Más espeso todavía que los otros días. A ver, Atreus desbloqueó... O sea, desbloqueó, ¿no? Desmarró, desencadenó, coño. No me salió la palabra. Desencadenó a Garn. Y este creó rasgaduras en Helheim. Y entonces algunos caminantes se trasladaron. Y por eso hay más caminantes ahora por todos los reinos. ¿Qué pasa? Que en el árbol... O sea, en la casa de Sindri... Como que estaban luchando... Cuando Atreus llegó, estaban luchando muchos... Contra esos caminantes... Contra esos... Sí, los caminantes blancos. Como queramos llamarlos. Esos no muertos. Y... Y Kratos no estaba. Kratos llegó después. Que moló un montón. Pero me refiero que... Ah, nosotros no podemos hacer aquí... Ah, no, sí. Era esto. Lo había hecho bien. Vale. ¡Coño! Vale. ¿Dónde está la Noque? Vale. ¡A la izquierda! ¡Ha caído! Vale. A por los otros. Han cambiado un poquito los patrones, ¿no? De los enemigos he hecho. Está guay. Está guay. Está guay. La Noque, ¿eh? Ojo, cuidado con esa. Porque... No es que lo fortalezca. Es que no lo puedo matar. Si no la mato antes. O sea, que importante. 5.000 de plata, tío. Bueno. Por la cara. Y luego me pierdo ese cofre. A ver, que estaba... Era bastante imperdible, ¿no? Pero bueno. Vale. Ir al máximo. Vamos a pillar esto. Vamos a desviarlo un poquito por... Vale. Tiene la brújula, ¿vale? De puta madre. Escuché que había algunos bugs y tal. Pero que lo solucionaron. ¡Hola! ¿Qué tenemos por aquí? La flechita para la derecha. La F y la C. La F. Vamos a ver el otro. Vale. Un lobo, tío. Un hombre lobo de esos. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale, es la misma animación Pero es que está muy guapa, tío Está muy guapa Exacto, sí Pero como que han robado Han robado la luna Como han robado la luna No entiendo como han robado la luna Mira, aquí hay otro Pero esta es la F, ¿no? ¿Ahora? Ah, no, esta es la Joder, esta es la misma que... ¿Y dónde están, tío? No las veo A ver, se supone que aquí Por aquí tendrá que haber otra, ¿no? Mírala, tío Tío, o sea, está como escondidito O sea, tampoco tan escondido En verdad Vale, habrá que hacer esto, ¿no? No llego, ¿o qué? Vale, lo hacemos más grande Vale, ahora sí Vale, esa era otra Y la última que falta ¿Dónde cojones está? La última que falta ¿Dónde cojones está, colega? Porque por aquí ya no Sería demasiado lejos, ¿no? Estoy medio ciego, ¿eh? Tendría sentido que estuviera por aquí a la derecha Pero no, no la veo ¿Por aquí? Tampoco Por aquí tampoco A ver, tendría sentido que estuviera Donde estaba el hombre lobo Es lo que más sentido tiene, ¿no? O eso o por aquí Pero o estoy ciego O yo qué sé Se supone que desde aquí Debería verla, tío Pero estoy ciego O sea, estoy Ah, coño Ahí está Y yo como que no la he visto Era la C Madre mía Qué ciego estoy, ¿no? Mira que tienen O sea, mira que tienen un color azul Diferente Las letras Se ve Vamos Vale, uno de cuatro Seguimos ¿Cuántos habrá? Habrá uno de cuatro O sea, cuando consiga cuatro Ya los habré completado todo Yo entiendo que Sí, ¿no? Sí, puede, ¿no? Porque me dará ya las cuatro barritas Venga, seguimos Noto su presencia ahí arriba Debe de ser su cubil ¿Con ganas de conocer a Skoll y Hati? A ver Me has contado un montón de historias Se me hará raro verlos en persona Realidad contra leyenda Como mínimo Debería ser bastante entretenido Voy a hacer un pequeño guardado Vamos a aprovechar Vamos a guardar aquí, de hecho Aquí es donde mismo Ah, hola Es A Hati Ay, que están aquí, coño Sí Bueno, Kratos ya puso el sol en su sitio Os acordáis, ¿no? En el Change of Olympus Espero que lo comente Kratos, ¿no? Estaría bastante guay Estaría bastante guay La verdad que Kratos comentara eso En el Santuario de Skoll y Hati Si no recuerdo mal Consiguieron meter la luna en una caja Pero no decía a dónde llevaron la caja Ya Es el problema de usar una profecía como guía, ¿no? No nos sobran los detalles Hay un campamento de guerra en la aldea cercana Un fuerte para proteger su botín Probaremos allí primero Además de Gilgisbini y los elfos No es que sea un ejército Aunque Birgir era un soldado Que antaño siguió la senda de un viajero Imagino que se los apañará bien Con esa enorme espada rota Un viajero que no quiere matarnos Qué bien Sí, sí, pedazo de espada también, ¿eh? Escuchaba algo, pero creo que es un mono Vale Seguimos por aquí Y seguimos por aquí Perfecto No me da tiempo Buenísima esa Qué bestia tú Qué guapo tú Vamos Buena, Treus He muerto, vamos Venga, va, va, va Muy bien ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un nuevo enemigo Atento ¿No? Eso es Venga Vamos a ver Qué pone aquí Un nuevo enemigo Que se teletraporta Qué asco Apropiado Frondosidad Los Banis Reconocen La abundancia De su reino Pero la necesidad De escribirlo Es redundante De escribir No, de escribirlo Lo he leído bien La belleza de Vanaheim Habla por sí sola Muy bien Pues Nada No hay nada por ahí Típico pajarraco Vale Habría que ir Para allá Así que venga Una emboscada Una emboscada Un cuervo En el árbol Y ahora Para allá A ver Suena No lo veo Es que El hijo De su prima Estará volando Tío Hay que pillar El cuervo ese Hay que pillarlo No lo veo Tronco Creo que es un cuervo Yo diría que sí Tío Pero no sé Dónde está El asqueroso Tengo bien Puesto los auriculares Sí Digo Espérate Que a lo mejor Sabes Lo estoy escuchando A la derecha Y los auriculares Están al revés A lo mejor Está allá atrás Que luego Si miro aquí Lo escucho A la derecha Tío Pero es que Está muy escondido O qué Bueno Pues nada Yo como he llegado Aquí Desde donde He llegado Yo Pues ni idea Tío Estoy todo rayado Sigamos Entonces Por donde Me estoy rayando Que flipas Vamos a ver Yo de donde Coño vengo Yo vengo de ahí Como he llegado Para acá En fin Da igual Vamos así Vale Eso está colocado Este muro Cuando lo derribe Atacaremos Bien Vale Ok El pajarraco Está por ahí Tío Pero Desde aquí A lo mejor Es que no se ve A la carga Esperándonos Si no A la vuelta Voy a mantener esto Joder pues Demasiado pronto ¿No? Está claro Que es una emboscada Sí Está demasiado Claro No podemos Llegar desde aquí A ver Porque no Porque cojones No salta Ven para acá Ven para acá Que dices Que guapo Au No lo he visto Me ha dado Me ha dado ti Por la mitad Me cago en Q Prima Amigo Mira 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 que guapo Las animaciones Y tal Las animaciones Y tal No Yo No Qu Лю No 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 Entra Cuidado a la derecha Bueno Ah, que no los tuño, vale Vale, buena Al otro Nada, nada, guapísimo, mira, mira, mira como lo he dejado Mira como lo he dejado el colega Me he equivocado, pero bueno ¿Por dónde vienes? Ven que te voy a matar con esto Es que, que Qué chulada, tío Cómo se han currado el juego Cómo se han currado el juego, gente Cómo se lo han currado Es increíble, tío Si al principio nos podemos quejar un poquito de las animaciones De que Bueno, tenemos solamente Una animación o dos Con el hacha Y otra con la espada Y no tenemos a puños No sé, que no sé cuánto, no Pero luego pillas nuevos enemigos Y tienes alguna animación a puños Que es solo contra ese tipo de enemigos Por ejemplo, contra el lobo Pues tienes a lo mejor una o dos animaciones Pero es siempre con las manos, ¿no? Pero luego Los otros enemigos Tienes animaciones con el hacha Animaciones con la espada Animaciones con la lanza Y además No una Sino varias animaciones Con cada cosa O sea Muy currado, tío Sí, señor Sí, señor Me he dejado algunas cosas detrás En el otro lado Pero bueno Vamos a ver el tema de la luna ahora Poli A perseguir al tonto nabo este A la ladrona Aquí yo no tenía Ah, no Son las lanzas esas Vale Le he dado al círculo, pero Cuidado, hermano Estás cubierto de baile No pasa nada Míralo Esa la he sentido La lanza Sigo sin sentirme muy cómodo La verdad Vale Y esto ya está colocado Espérate que el pajarraco Está seguramente por aquí Míralo Era asqueroso Donde estaba Ojo 22 de 48 Todavía me faltan 6 Dice Que por cierto Tenemos que ir para la siguiente recompensa Que creo que tengo los 18 ya, ¿no? O ya la pillé Igual ya la pillé Hasta luego, amigo Hasta luego Hasta luego, coño Dame caso Ahora sí Sí, sí Pero se vendrá Se vendrá con Batito Tocho, ¿eh? A ver, Atreus Recuperar la luna, ¿no? Ojo Es para la Tereba izquierda, ¿no? Lo que hacemos ahora Ya ocurrió en el santuario Jotnar No olvides nuestro acuerdo Las profecías no dictarán Lo que hagamos Ya Lo principal Es ayudar A nuestros aliados Vale, yo no puedo ir Por aquí El ladrón ha ido Hacia el cielo Ya, ya Esto que es un troleo De los desarrolladores ¿O qué? Sí, ¿no? Es un troleito Atreus Que te caes, colega No me asustes O sea Ha sido un troleito, ¿no? Porque Se podía ir como para abajo Pero al final no Y entiendo que el agua No va a bajar No O se quitará la catarata esta No creo Venga, vámonos Vamos Ahí está ¿Qué coño? Qué dices Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Y alfa Dado a la izquierda Venga Este tío ¿Qué pasa? Que A ver, le tengo que dar ¿Qué dices? Que me mata, ¿eh? ¿Qué dices? Y yo Pero esto qué es Coño Esto qué es Esto qué puta mierda Es Primero que estoy empanado Y que no estoy combinando Para nada bien Los controles Y tal, tío Me siento súper descoordinado Y lo segundo es Te puedes morir Hijo de puta O sea Te estoy quemando, ¿no? O sea Tiene fuego, ¿no? Eso significa que le tengo que dar con el fuego O es con el hielo Vamos a probar Es que le he pegado a puño Y le he quitado más rápido lo del fuego, tío No entiendo la barrita esa Y luego se ha recuperado Y es que además la cámara Y tal Es que no El tema son los controles, tío Es que creo que debería Cambiarme en vez de cuadro A triángulo A R2, R1, tío Para ataque fuerte Lo que pasa que No estoy acostumbrado Yo el dedo O sea No los coloco bien En el mando Pues casi Quiero ir al otro ¡Quierta! Rechaza el ataque O esquí balón No puedo, tío Me cago en tu puta madre, tío Le he dado el círculo Pero es que no Es que no puedo mirar, tío Con la cámara No ayuda Yo no sé Qué está haciendo Es que no veo al otro Joder, bro Tío Menos mal Menos mal No sabía No sabía Joder Lo puto sabía, tío Pero es que ¿Qué quieres que haga? Si es que no puedo Es que no puedo ver al otro, tío Por la puta cabra Y por todo, tío Joder Qué incomodidad Es súper incómodo Cómo me gustaría Una vista cenital En estos momentos ¿Sabes? Es súper incómodo Porque además Si Es que está durando mucho El combate No es que me cargue yo Al tío En En 10 segundos ¿Sabes? Y encima El nota Tiene un puto escudo Que no se lo puedo quitar ¿Por qué coño No se lo puedo quitar? ¿Por qué no se lo puedo quitar Si estoy dándole con puto fuego? Es que le estoy bajando El escudo ese Exactamente igual Con cualquier arma Tío Entonces ¿Por qué me pone Lo del fuego, tío? No lo entiendo ¿Qué es eso? Un diverno Bestia recubinante Cuidado Nada, tío Pues ya está ¿Qué quieres que haga? Me cargaré antes Al puto mierda Este y ya está Es que si tengo los dos Joder Justo todo, tío Me cago en los muertos Si es que no veo Si es que no puedo ver Bueno, llega más lejos Hijo de puta Llega más lejos Al otro Al otro Detrás de ti Cuidado Venga Uno menos Ahora uno para uno Gilipollas ¿Ves? El fuego no le quita nada ¿Y el hielo? El hielo le quita un poquito más Su puta casa Tomador de Ingenjar Estos soldados del ejército de Odín Se especializan en su meter bestias temibles a su voluntad Y pueden invocar su ayuda en el combate Lo que nunca resulta muy conveniente Creía que me iba a dar a lo mejor una pista Pero ya veo que no ¿La luna? Es de Halheim Heimdall debió de cogerlo cuando liberé a Garn Estaba allí Pero No lo sabía Y ahora luchas para enmendar el daño causado No te sientas culpable Eso es lo que estaba buscando Bueno, pues ok Podemos volver a la guarida por aquí Nos seguirán Pero lo que hemos pillado Que es lo de la luna al final ¿No? ¿O qué? Yo me acabo de perder ¿Cómo puedes saber que tenemos siquiera elección en lo que hacemos? No podemos permitirnos tener dudas ¿Quién ha dicho nada de dudas? De momento hemos hecho todo lo que dijeron los gigantes Hacemos nuestras elecciones Nada nos obliga Qué guapo, tío Otra nueva animación Creía que le iba a dar a todos Pero ya veo que no Me lo he comido Le he dado al escudo Pero vale Muy bien Mierda Mierda, coño Puto inútil Hostia Tomanco de mierda, tío La cámara no Les veis Es que Relax Creo que tengo pillado el objetivo No lo tengo pillado Coño Venga, va, 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 va Dale, carguid Carga, 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 carga Y cuatro de los cojones Oye, que poco me gusta Que los juegos no sean compatibles Con todo, tío Puede cerrarse algo, tío Que a la vez lo entiendo, ¿no? Pero Venga Vámonos Hola Ah, que cría ¡Que te muerdas! Cojones Mucho mejor, ¿no? Bueno, espérate que me lo como, ¿sabes? Dale Ojo, ¿eh? A ver ¿Por qué no ha hecho? Ah, no Porque es así Que me he equivocado De verdad Me cago en tu puta madre Que estoy intentando hacer cosas Otra vez Me equivoco Bueno, da igual Toma por eso Me lo quería Lo quería tirar, ¿sabes? Joder Y si al hacer todo esto Nos metemos de cabeza En el Ragnarok No es posible evitar el destino Tu destino Y si no podemos evitar que Les volverías la espalda A los lobos En este reino Recuerda nuestro acuerdo ¿De acuerdo? A mí se me ha olvidado Que da igual lo del destino, ¿no? Que hagamos las cosas Porque queramos Pero claro A ver Si hay algo O sea, si tú sabes Que el Ragnarok Va a ser cuando Pero es que porque Es que Yo no entiendo nada Porque aquí están los lobos Estaban Ah, no Sigue estando Vale Y ahora entiendo Que lanzaremos, ¿no? La luna Este se supone Que es Hati El de la izquierda Imagino que será Skull Pero los lobos No se supone Que están encerrados O sea, amarrados Y tal Y lo de la flecha, ¿qué? Es como en su santuario Hay un eclipse, ¿eh? Eclipse de sangre Que por cierto El día previo A la salida del juego Era eclipse De sangre, gente Coincidencia No lo dudo Si hago esto El destino Solo te nubla Si le dejas Hazlo Porque es necesario No porque está escrito Pero, ¿por qué Es necesario Hacer esto? Es que es lo que No entiendo Ah, es el de la derecha Al final Ah, no Eso es el sol Vale Y ahora la luna Y este es Hati ¿Y Hati no persigue A la luna? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿La cosa esta? Está un poco lejos Para pillarlo Pero bueno Parece que quieren Que lo usemos En uno de los Altares Puede que Freya Lo sepa Vamos Que nos acaban De dar la clave Para cambiar el tiempo Hoy nos ha cundido El día Deberíamos Para cambiar el tiempo Pero Si Volvamos al campamento ¿Cómo cambia este sitio De noche? Si, si Y bastante guapo ¿Qué pasa? ¿Qué dices tú? Vente para acá Coño Rebota Rebota Adiós a los brazos Me cago en su Puta madre Ahora me gusta ¡Vale! ¡Cierta! ¡Alta! ¡Arta! ¡Oh! ¡Dios! ¡Flanco derecho! Ahí está ¿Lo ven? Es que tenemos como Tres o cuatro animaciones ¿Eh? Con el hacha, gente ¿Verdad? No Vuelven rápido Vale, hay que ir para allá ¿Qué más viste Del ejército de Odín En Asgard? A ver Todos esos Eingeriar Con los que hemos luchado Ya murieron una vez En combate Exacto Los matamos aquí Vuelven a despertar En el Valhalla No llegan a morir nunca Si llega la guerra Deberíamos hacernos Con un suministro infinito De soldados muertos Te refieres al ejército De Halheim Como dice la profecía No será necesario ¿Qué no? Ya veremos A ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Dos! Mejor que uno ¿No? He intentado bloquear Y Y hacer esto Ya es que no es el otro Disparando desde atrás ¿Eh? Me cago en tu Prima colega Pero que asqueroso De Muy buena Me voy a comer El daño del otro Mierda Mierda Vale No pasa nada Cuidado con el saltito este A ver Que no puedo Bueno Lo esquivo ahí Muy bien Joder Que llegas hasta aquí Bro Bueno Y me da Bueno Venga dale Uy 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 Tenía que hacer esto Si no La liaba Bien Bien Uno menos A ver si sale asqueroso Lo he intentado bloquear Pero Un poco tarde Ay El rayo No 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 Venga Pilla eso Ven pa' acá Asqueroso Aquí lo mata A treo ¿No? Vamos ¿Molaría una segunda animación? Bueno Si hombre A ver como pedir Si molaría Pero bueno No No creo que sea necesario ¿No? ¿Veis? Total del sonido Lo habéis escuchado ¿No? Hay momentos de latencia Artillería de los antiguos ¿Qué es esto? Ojo Ataque potente Vamos Por fin Qué guapo Qué guapo Qué guapo Además Este es No sé si me Es que No recuerdo Cómo era el poder Mágico de la lanza Pero era algo parecido Al menos me ha recordado Al Al poder mágico De las espadas de Esparta De Esparta Las espadas de Caos En el Codofor 3 ¿Y luego? Hemos venido a ayudar a Freya No nos iremos sin rescatar a su hermano Y al Elfo de la Luz Vale Pero Odín no dejará de buscar las piezas de la máscara Eso es asunto suyo No nuestro Ya Pero si la máscara tiene todas las respuestas Entonces Seguro que te trajo un precio Ojo con los atajos al saber Sí, pasa Ojo con los atajos Ojo con los atajos Si hay un atajo Es que Hay alguna trampa ¿No? Las cosas simples O sea Las cosas muy fáciles Es porque tienen algo escondido ¿No? Por ejemplo Tú a Tregor ¿No? Tu madre era muy fácil Pero mírate lo que tenías escondido ¿Te imaginas? Solo las carnívoras ¿Vamos? Las luces por aquí Vale Por aquí arriba Y ya estamos ¿Ya hemos llegado o no? Sí, ¿no? Sí, ya hemos llegado Se ha guardado el hacha Ey ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El perro, vale Oh, pues lo vamos a llevar ahora Y nos va a ayudar a A encontrar a Al hermano El eclipse ha sido cosa vuestra Imagino Sí Gracias por venir Bigbeard aprovechó la distracción Para mí ¿Y qué hay de tu hermano? Ahora sabemos Dónde lo retienen Baila ya ha preparado Los explosivos Si estáis conmigo Podemos partir En cuanto os preparéis Vale, pues Otro metamorfo Vale O sea ¿Las podemos mejorar? Ojo Vale No tenemos más nada Objetos especiales Tenemos todo O sea Sí Tenemos todo Uy Vale, pues ya está ¿Os habéis puesto todos De acuerdo? Bueno, eso es impresionante Cuando conociste a Faye Estaba Párate ahí, asesino Brock no va por ahí Deshonrando la confianza Que depositan en él Ni siquiera Cuando atañen a los difuntos ¿No me ves por ahí Contando tus asuntos A todo el mundo ¿No? Los herreros No se dediquen A cuchichear Así debe ser Ya, hombre Pero quería preguntarle ¿No? Bueno Brock Si Lunda también Puede viajar Entre reinos Como tú Entonces supongo Que os conocéis Del gremio Tal vez O tal vez Solo le mostrara Algunos trucos Durante una borrachera O quizá yo Le enseñé a él No nos conoces Listillo Lunda No sabrás Por casualidad Cómo se Conocieron Tus amigos Elficos De la luz Y la oscuridad ¿Bikbir y Baila? Pues los dos Estuvieron en prisión Encerrados Vaya usted A saber por quién Escaparon juntos Y desde entonces Están totalmente colados El uno por el otro Un elfo oscuro Y otro de la luz Huyendo juntos De sus pueblos Qué peligro Enamorarse Es siempre un riesgo Por eso es divertido Podría decir lo mismo Del queso caliente Vale Ey, más Tierra Lunda Una cosa ¿Qué sabes De Virgir El viajero? Poca cosa No es muy hablador Por lo que he oído Transitó el camino Del viajero Un tiempo Y luego encontró Algo Que le hizo Abandonarlo Por completo ¿Alguna idea De lo que vio? No No estoy segura Pero creo que vio Lo que había Al final del camino Y No le sedujo mucho Descubrir Que Odín Llevaba desde siempre Tirando de sus hilos Fue una colosal Patada en la entrepierna Ok Pues Venga Vamos con Freya Ahora estaremos Solo Creo que había un cuervo Por ahí Pero ya Lo he perdido A ver Freya Chiquilla Los lobos Nos entregaron Un cetro Acudirán A nuestra llamada Bien Hay un atajo Al templo de Njord Que podemos usar de día ¿Los Einarhar Tienen a Freyr En el templo De vuestro padre? Aquel sitio Lleva vacío Desde que tengo memoria Hay un altar celestial Al otro lado Del río Según Bigbeer Los altares Se utilizaban Para avisar A los lobos Y ahora tenemos El centro Que los llama ¿Cuál es tu plan? Cuando lleguemos Al templo Encenderé la Almenara Es la señal Para que Baila Y Virgir Inicien la distracción Colmenaré el Fos Oscuros Me alegro De que por una vez No vengan a por nosotros Ahora que están Atentos a otra cosa Tú y yo Podremos atacar A la fuerza principal Por detrás Mientras Gildisvin Y Atreus Se cuelan Para rescatar A tu hermano En la confusión Cuando veamos Su Almenara Nos reagruparemos Junto al río Y huiremos En el bote de Freyr Vale Perfecto ¿Y esto? El fuego Pato Está creando Más Ok A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah no Aquí ya fue Venga Freyr Asieme Que hijo de Puta Que hijo de Puta Le he dado al Le da igual Que mamón Ahora sí ¿No? Me ha pillado No Si Tiene que morir Explotando ¿Sabes? Así se hace Es que noto La latencia Que tengo Es increíble Y no entiendo Por qué Magia furiosa Y consciente Vale Cuando acabes Con un ánima Se irá en fuego Fatuo Algunos ataques Eléctricos Explosivos Se pueden interrumpir Otros Los puedes rechazar Mantente alerta Vale Algo más Por aquí Entiendo que no Joder Cómo he pillado Estoy bastante Mal de vida A ver qué tenemos Por aquí Un poco de batalla Bestia Qué maldita mente Bestia ¿Cuál veré? ¡Dizquierda! Bestia Alfa Bestia 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 Qué pena Cuidado Detrás de ti A lo otro Por favor Te da el círculo Tío Pero Estás Cuidado Cuidado A la derecha Cuidado Detrás de ti Cuidado Ah Vale Muerto No me lo creo Muy bien Mierda Mierda Tío No Uff Me cago en tu puta Madre colega Han reunido Más soldados Desde la última Un problema Tras otro A mí me están Reventando Todo el rato O venga Pero si lo que hice Crea todo un problema Primero Y luego A por el siguiente Ya Ya pero claro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me lo he cargado Algo No Me cago en tu prima Colega Vale Por aquí no puedo ir No ¡Halva! No, brutal. Me ha costado verlo, ¿eh? Al mierdecilla ese, tío. Por aquí se podía ir. Vale, ¿y esto? Ah, para llamarlo. ¡Qué guapo, tío! No, 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 de locos. De locos. Claro, pensaba que se podría cambiar el tiempo y tal. Y hacerlo de día y todo el rollo. Pero no me esperaba así. Nuestras acciones en este reino siguen la profecía de los gigantes. Atreus cree que el Ragnarok es inevitable. Las normas fueron claras sobre la naturaleza de la profecía. Dijeron que la suma de nuestras acciones era predecible. Exacto. Nosotros hemos caminado. No. Quizá. ¡Te vas de aquí, cuidado! Venga. Uf, uf. Ven, 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 ven. Me cago en tu puta madre. ¡Aquero sí, hija de puta! Vale. Creo que sé cómo es. Ah, pues no. ¿Es con este? Sí, es con ese. Pero ella aprende. Es así, ¿vale? Vale. Vale. ¡Mierda! Qué manquedad, colega. Las normas dijeron que matarías a Haendal. Pero decidiste no seguir ese camino. Cuando nos conocimos, dudo que hubieras hecho lo mismo. Y tú, aún buscas el Ragnarok. Odín tiene muchas cosas por las que responder. Si la profecía de Groa es correcta, puede que mi reino conozca al fin la paz. Y yo. Perdonad que me meta donde no me llaman. Pero no habíamos quedado en que la profecía es un disparate. Ah, dioses, Mimir. ¿Qué? Ah, el hombre más pesado del mundo. Sí, sí, tal cual. Y el hombre más hablador del mundo también, ¿eh? Perfecto. Nada, es que encima también verticalidad, ¿sabes? Nada, de locos. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Que no lo recuerdo. Ah, pues mejor así. Vale, esto ya se hizo. O sea, las plantas vuelven, ¿no? Ok. Eres tonto, Pablo. Eres gilipollas. Eres muy tonto, ¿no? Eres muy tonto. No me he dado cuenta de la otra. Y por un momento he pensado, bueno, no me da, no me da. Cuando ya me he metido. Pero bueno, no pasa nada. Lo volvemos a intentar y ya está. Anda, anda, vaya fail, tío. Madre mía, el tiempesillo de carga, ¿eh? No veas si es largo. En el otro juego era igual. Nos dijeron que matarías a Haendal, pero decidiste no seguir ese camino. Cuando nos conocimos, dudo que hubieras hecho lo mismo. ¿Y tú, aún buscas el Ragnarok? Odín tiene muchas cosas por las que responder. Si la profecía de Groa es correcta, puede que mi reino conozca al fin la paz. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay más delante! ¡Atención! A ver... Sí, ya lo veo. ¡No, coño, salta! Bueno, 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 bueno. Que le da igual, ¿no? ¿Muerto? No, ¿no? Entiendo que no. No, no. No, no. ¡Mierda! No, no. Bueno... No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya, ya lo sé, pero ya No, me he equivocado de botón Creo que quería darle a ese, pero bueno, muerto O no, ahora sí Ya, los combates están muy guapos ¿Por aquí? Ok, nada más, ¿no? A pillar esto ya Y venga Total del sonido también Un poquito de monedas, me dan 100, ok Y vámonos ¿Escucho algo? No, no Venga 400 de experiencia Vámonos Atención, es el alfa Nos va a costar Ojo, eh Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado, coño No puedo hacer esos ataques, tío O sea, no debo hacer esos ataques Que estoy tanto tiempo en el aire Porque me revienta Porque me revienta Pero bueno Venga, vamos a intentarlo hacer mejor A ver cómo reventamos al tío este, ¿no? Este va a costar Y no quiero gastar tampoco La piedra de resurrección Así que Que está muy guay Que cada uno pues tenga una manera diferente De resucitarte, ¿no? Una animación diferente Y tal Vale Nos va a costar Nos va a costar ¿Quieres pillarlo Kratos? Pero ¿por qué se va hacia allí? Porque es donde marca, ¿no? Vale, vamos a pegarle de puños Bueno, no me ha dado de milagro Bueno, no me ha dado de milagro Bueno, no me ha dado de milagro Bueno, 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 bueno No, le estaba dando la X, tío Me cago en la puta Para recuperar la vida, tío, esa Le estaba dando la X, coño Para pillar la piedra Creo que es que no estaba Le faltaba a lo mejor un milímetro Para pillar la piedra, ¿no? A lo mejor Yo qué sé, tío Bueno, da igual, no pasa nada Me pone muy nervioso los tiempos de carga Muy, muy nervioso Porque tarda demasiado Tarda el doble de lo que debería tardar Para mi gusto Pero bueno Vamos a intentarlo de nuevo A ver cómo lo hacemos y tal Porque está duro el colega este Atención, es el alfa Nos va a costar Lo ha esquivado el hijo de su prima, tío Bueno, venga Venga, tío Me cago en su puta madre, coño Hostia puta Mierda, tío Inútil Joder Le doy a una cosa que no quiero darle Y le doy, tío Qué mal Qué mal Qué mal Coño No es tan complicado Es bastante fácil Lo que pasa es que me rayo con los botones Y entre eso Y el puto delay Y la cámara Joder Me toca la polla, tío Son muchas cosas Es que debería cambiarme De verdad Debería cambiarme los botones Ah, como están predefinidos en el juego Porque están así por algo Atención, es el alfa Nos va a costar ¡Se plancha! Venga, dale Es que me tarda Es que me tarda La misma vida, tío En hacer algunas cosas ¿Sabes? ¿Pero por qué? Mira, 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 mira Me cago Ah, tío Es que no me va Es que no me va Es que no me va Nada, tío Nada, tío Me ataca justo Es que no entiendo, tronco Bueno, y me da otra vez Le he dado al N1, tío Le he dado al puto N1 Coño Le he puto dado Lo que pasa es que está viniendo el hacha Y no se podía Ok, muy bien Le he dado a la X Ahora me la ha hecho Es que alfa Es que alfa No Que hace, he mantenido a X He mantenido a X Muy guapa la animación de muerte Pero he mantenido a X Tenía vida, ¿no? Tenía como un quinto de vida O algo así No sé No me esperaba a morir Ok, bueno, pues nada Atención, es el alfa Nos va a acostar Joder Le había dado al puto círculo No puedo Me ha dado Me ha dado, ¿no? Puedes pillar esto Gracias Atrás Muy bien encadenado Y bueno Llegas Y llegas a 4 metros Dale ¿Habéis visto que no se me ha puesto el escudo por la puta cara? Es que no se me ha puesto el escudo por la puta cara, tío Bueno, esa ha sido fatal Me ha quitado ¿Cuánta vida me ha quitado, tío? Me ha quitado casi la mitad de la vida, loco Tenía que haber revivido, ¿no? Con la piedra, yo creo Es que de verdad, tronco Es que de verdad Me ha fallado el puto escudo por la puta cara Coño ¿Qué mierda? Pero es que eso es el mando, tío Que el puto L1 Está un poco Un poco tal Que se le da ahí Algunas veces como que no se mete bien para adentro Y no pilla la señal Debería cambiarme de mando Pero es que, joder Un mando nuevo cuesta 60 pavos, ¿sabes? Bueno, y me ha dado, ¿no? El electric Vale, menos mal No Tío, ¿esta chica qué pasa? No estunea O estunea cuando quiere ¿Qué haces? No Buena Para atrás, coño Si estoy haciendo esto Es que me cago en tu puta madre, Kratos Es que Es que no me van las cosas Es que no me puto van las cosas Me voy para atrás Y ataco Y tiene que ser El de tirar el hacha Y no lo hace Y no lo hace No sé por qué, tío Y no es la Primera vez que me falla, tío Me ha fallado varias veces más Lo que pasa A lo mejor no lo comento Joder Me da por culo esto No sé Este juego va Para mí, ¿eh? Para mí Y esto a lo mejor es por el mando O por la play Posiblemente por el ordenador Y tal Como lo estoy haciendo Porque me va con Muchas veces tengo más latencia Que el otro juego En fin Acabo en tu prima Eh, tío ¿Lo ves? Aquí no me lo ha hecho Le he hecho Este golpe Y no me lo ha hecho, tío Porque no me habrá pillado bien Me muero Es que Es que me cago en la puta, tío Así no se puede jugar Cuando no te reconoce Una puta acción No, tío Es que te saca de todo, tú Es que te saca de todo Hostia puta ¿Por qué no me ha hecho El puto ataque Rúnico de los cojones? ¿Y yo? ¿Por qué no lo ha hecho? Hostia Perder aquí 15 minutos O 20 O lo que sea Con la tontería de esto Que es que además No es que sea complicado ¿Sabes? En el otro juego Me lo habría cargado del tirón Coño Pero no sé por qué, tío Va bien algunas veces No sé si es que hay Latencias Raras O yo que sé, tío Ese es el golpe Otra vez Vale Bueno, esa me la he comido No pasa nada Joder, corre, coño Es que de verdad Le doy a correr ¿Qué dices? Bien, menos mal ¿Puedes ir a por la otra? Vamos a apurarnos otro poquito Bien, buena Pa' atrás Venga, me toca ahora Mierda No, mira, tío Te he dado Es que no No Tú, tú no Tú no aturdan Es una mierda Puta bruja Del puto como este ufff ese ataque es ¿Vale? Por fin, hijo de puta El sonido muchas veces se queda pillado Cosas raras, tío Madre mía con el nota este Encontramos a esta criatura en la espesura de Vanaheim Más tarde Freya me contó La leyenda que la acompañaba A los niños Vanir se les contaba historia De lo feroz que era para mantenerlos a rayas A rayas no quiso decirme Cuánta sangre Vanir derramaron sus garras Pero por el tono solemne de su voz No fue poca Ahora que la bestia ha muerto Los padres tendrán que buscar otra forma de asustar a sus hijos Para que los obedezcan Madre mía que reventada que me ha pegado Podría haber hecho eso también Pero bueno, se pierde demasiado tiempo Vaya reventada, tío Venga, dale Pues le doy yo ¿Le doy yo? Pues le doy yo Bueno Bueno El tío este Nah, este combate de los mejorcitos En que hubo O sea Increíble Y las referencias ¿No? La referencia por aquí ¿Qué estaría haciendo aquí? Odín utilizó raíces del árbol del mundo En su hechizo Para evitar que abandonase Midgar Nidhog Protege las raíces del árbol Estén donde estén Ya veo Odín la utilizó En el brazo también La mano Vale ¿Y ahora qué hacemos Freya? Que estoy un poco ¿Por aquí? Ah, por aquí No lo había visto ¿Por aquí por dónde? Sí, sí, sí Tranquila Que no lo había visto Chiquilla Ah, del tirón Qué guapo El bichejo este Moló un montón Moló un montón Y la referencia al Por así decirlo Al God of War Chains of Olympus Y al God of War 2 Porque Se ponía como Eurial era Euriale, ¿no? La medusa era Euriale Bueno, la medusa no La gorgona La reina de las gorgonas Qué guapa, tío La espesura septentrional Vale Tú Haz todo el ruido Que puedas Cuando empiece el ataque Si los distraemos El tiempo suficiente Gildis, Vini Y Atreus Podrán entrar y salir Sin que los detecte No estoy preocupado Por Atreus Es capaz De apañársela solo Guay Vale Vamos a aprovechar Y vamos a hacer una cosa Con la ira de Esparta Y vamos a poner Cólera Vale Que esto consume Parte de la ira Y carga contra un enemigo Contra tu arma actual Y infligimos daño Y tal Que puede estar guapo Se añade un altar celestial En el mapa Que es este, ¿no? O cuál A ver el mapa Por cierto A ver si cargamos Fíjate el mapa Qué bonito, tío Llegamos por aquí ¿Vale? Al principio Llegamos hasta aquí Pi, 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 pi Y llegamos al campamento Y ahora En este vídeo Pues hemos ido directamente Al campamento Y hemos ido por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Hasta aquí Qué guapo está el mapeado Y tal, ¿eh? Qué guapo, tío Venga Hay un altar detrás De las enredaderas Vale Y lo que queremos Es ahora mismo Hacer que sea de noche ¿O qué? Un altar Vale, sí Pero no Ah, vale De estas enredaderas Joder No la he visto Rápido, Krab Nos están esperando todos Convoca a Skull, por favor ¿Listo? Sí ¿Y tú? No me iré de aquí Sin bien Qué guapo A hacer ruido, gente Debería haber guardado Sí ¿Qué es eso? La señal, ¿no? ¿Quién eres? Bueno Heimdall Hostia Idiotas Pero si es la reina Muérdago Es muy graciosa Vale Pequeño, pequeño, pequeño Es que esto lo tengo que guardar Mucho Heimdall Y tú Debes de ser el padre Del pequeño mestizo Gran día Tienes muchas cuentas Que saltar Y tú Traidor Mejor ser traidor Que el perro faldero Te adím Vete Yo me encargo ¿En serio? Lo sé Pero debes ir a otro lado Razón no le falta Chisporroteos No estaba muy allá Cuando lo vi Sé que no querías esto Pero ya sabemos Cómo terminar Hasta pronto Ambos sabemos Que no será así Pero no te preocupes Iré a por ti Ya por tu hermano En cuanto acabe Esto de aquí Tranquila Pero tú has visto Tú has visto Lo que tengo aquí La lanza que tengo Entiendo que si golpeo Con otra cosa Tengo miedo Tengo miedo Coño ya Vale Entiendo que al animal Le puedo dar Ojo eh Batalla Similar a Alri Vale Sigo teniendo La misma vida No lo he podido Venga Calla Coño No me seas pesado Bueno Bueno Es que quieres más Que te calles Payaso Uff Que me revienta Ah es verdad Que tengo esto Tú Ah que no tengo Más gira Vale No voy a mentirte Estoy decepcionado Yo sé que estoy decepcionado Contigo Chaval No Le he dado al teculo No me jodas Eh Toma patón Al animal este Hay que cargárselo ya Rompele el cuello A los minotauros Le clavan las espadas Que guapo tío Veis como No le hago daño Que guapo tío Que guapo Tronco Mira Se aburre ¿No? Pues pilla Estos gilipollas ¿Cómo? ¿Crees que ese palo Te iba a dar Alguna ventaja? ¿Cómo? ¿Pero qué? Que guapada Tiene que ser La lanza Tú Total La lanza Sigue siendo La mejor baza Total Pero yo pensaba Que Espérate que me revienta Ha sacado el cuernecito Pero Tranquilito Tranquilito Buenísima Buenísima Me Me has dado Sí Y más que te voy a dar Gilipollas ¿Cómo? Cambio de reino De Heimdall Hijo de No recuerdo La última vez Que me golpeó Alguien Venga Yo tampoco Estaba satisfecho Venga Hermano Le has dado Una vez Tienes que Buscar el momento Sí Pero no es fácil Más despacio Y vamos a unir Ahí se hace una cagada Mamón Mierda Cambio de reino No Uf Más despacio Mamón Ataca Que mamón Ahí me ha dado bien Ahí me ha dado bien Baja El Ritmo No ¿Qué? Ahí estamos La armadura De un dios Ataca Hermano Más despacio Ataca Hermano Claro Ahí es cuando Tengo que atacar ¿No? Vale Vale Me ha quedado claro Lo que pasa que es complicado Tío Porque no quiero Lógicamente Bueno Ahí me ha dado bien Mierda Bueno Mierda Tampoco Más despacio Ahí le podemos dar Ojo Se viene Baja Baja Ritmo No 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 Vámonos Tomas gilipollas Eso Ha sido Suerte Suerte Ahora Ahora la decisión Es matarlo No matarlo Si lo mato Se cumple El Ragnarok Pero Lo vamos a matar Porque el nota Va a hacer algo Espera ¿Qué se te está pasando Por esa cabeza llena de serrín? Ah, no, 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 no Claro que no No irás A perdonarme la vida Solo por compasión Suéltalo Y te dejaré vivir Todo esto es solo por el chaval Ahora Desde luego Sí que voy a destruir Es la última advertencia No creo que una advertencia Sirva de nada ¿En serio crees Que así vas a Liberarte de mí? No Así no es Como funcionan las cosas ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora es mágico ¿No? Fase 2 Qué guapo Tío Está el puto juego Tú No eres El que decide Mi destino Estás muerto Dios sencillo Dios sencillo Dice Pues espérate Que va loco Ahí le podemos dar ¿Vale? Sí, sí Pues mira esto Toma Gilipollas Y mira Podría haberle dado más Es que no sabes Quién soy Soy el centinela De los Aethi El heraldo Del Ragnarok Bueno y me da también Venga Ah bueno que le da igual Que no lo No lo stuneo Por aquí no había otra vida Vale Buena Saldrá de esta Y ya te digo Que no vas a ser tú Bueno Bueno Tranquilo chaval Intentar perdonarme Buena Buena No le da al círculo Tío Pero no ha sido suficiente Igual que aquí Vale Tranquilo No Me da tiempo Vamos Vamos Venga me lo cargo Vale Vale Bien 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 Ahí le damos Esto para mí Y lo mato Y ya lo tengo casi Nada Igual Mierda Lo tengo El pobre Mierda Para Kratos No han parado Se lo ha cargado Quería que iba a parar Kratos Eso ha sido No sé Si estamos rompiendo El destino O él nos rompe A nosotros Tal cual Heimdall Heimdall era tal Y como nos lo describieron Un matón cruel Y pretencioso Y un enemigo Formidable Su intuición Era un don A tener en cuenta Al igual que su Inesperado dominio Del Weissfrod Cuando asisté El golpe Que debería Haber puesto fin A la batalla Intenté escuchar A esa voz En mi cabeza Que me decía Que estaba acabado Y que no merecía La pena matarlo Pero Heimdall Notó mi compasión Notó mi compasión Y sintió vergüenza Su orgullo No le permitía Aceptar mi clemencia Así que Termité Por no mostrarle Ninguna No fue decisión mía Y aún así Me siento Satisfecho Demostré a las Nornas que se equivocaban O hice justo Lo contrario Que putada Todo rayado Prato Hemos Ojo Hemos ganado Con muy poca vida Muy bien Empuñadura de Hofuth La espada Que en su día Empuñó Un perro O algo así El perro Guardián De los Aesir Heimdall Ha separado Muchas cabezas De su cuerpo Vale Esto es una empuñadura Qué guapo Y tenemos Para Vale Este está guay Podemos Pillarlo O sea Podemos equiparlo En vez del otro Lo que pasa Que no pone Cuanto tiempo 4.000 de experiencia Vaya locura Vaya locura Y vaya El nota este Le hemos arrancado Le hemos explotado Un brazo Guapísimo Y luego lo hemos asfixiado Brutal No 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 Un combate Bastante guapo Una segunda fase También muy chula Muy bien Hecha No Es que está todo Muy muy bien hilado No Bueno Segunda fase No Ha tenido 3 Y me ha recordado Un poquito a Alrick Porque iba montado En un En un animal Alrick Pues ya sabéis El bárbaro De God of War 2 También estaba O también iba ¿No? En un En un caballo En un animal Vale Todo esto está A Yono de fuego A este reino No le vendrá muy bien El fuego La verdad Atreus Al menos El rescate Va bien Por donde Por aquí Plata Mil y pico Vale Pillamos esto también Que es importante Y seguimos Momentos de silencio De silencio Ahora No puedo ir para allá Cojones Si no Ahora Ya ¿Sabes qué? Nos hemos comido Otra emboscada Frey de Sairi Tenemos que sacarlo De aquí Yo lo cubro Pero no podemos Pasar por la puerta Estamos atrapados Me cago en vuestra Prima Buenísima Crack Ya Ha sido esa Buenísima Toma por culo La cabeza Por la mitad Si, si Sigue hablando Buenísima Buah No, brutal Vale Por la mitad Ya O hay que hacer algo Antes ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me revienta Y ya la Cojones Ahora Buah Buah Chaval Pierda Pierda Qué guapo Tío Huido de la prisión Vale Voy a ir mejorando un poco La ira Creo ¿Cuánta experiencia Tengo? Joder Solo tengo 31.000 Tío No tengo suficiente Creo Voy a pillar la de valor Porque mola un montón Vale Las mejoras aumentan La curación Soy gilipollas Bueno Vale Valor Da igual Había que mejorarla ¿No? Quería cólera Coño El daño El daño Infligido Vale Me parece bastante bruta Esta Y un poquito más Ya es que sería 10.000 ¿Sabes? Y esta Reduce el coste de ir a Espartana de cada ataque Vale Pues he perdido 3.000 por aquí Porque soy tonto Muy bien Muy bien Por cierto Hay que mejorar Las habilidades De las espadas De caos Que las tenía que mejorar Y se me ha olvidado Por completo ¿No? A ver Tengo esta de aquí A distancia Aumenta el radio de acción Vale Esto lo vamos a pillar 4.000 Venga Hay que pillarlo Este de aquí ¿Qué? También ¿No? Entiendo Vale Por lo demás Todo lo demás Está hecho Vale Esto que es Era importante Este que no me convence mucho A ver Pulsar Triángulo Durante el latigazo Vale ¿Y cómo se hacía esto? Pulsa repetidamente R1 Para imbubir Luego triángulo Para pegar hacia abajo A ver Que está bien en parte ¿No? Pero El daño infligido Luego sería este Que ya Bueno Es un poquito más Este también está muy guay Pero es que creo que No lo voy a utilizar A ver Este en verdad Está bien Pero es que ¿Para qué? ¿Para qué? Nivel 6 Es el que me falta Curioso Que el nivel 6 Solamente tenga Una mejora Tío ¿Por qué no hay alguna más aquí? O porque esta no es nivel 5 ¿Sabes? Como muy innecesario Y esto tampoco es que sea increíble También es verdad Que lo del R1 Tengo que Que hacerlo más Más a menudo Pero bueno Si me la guardo Y la saco Luego tengo el ataque Cargaré con él ¿Qué? Puedo solo Eres un pringao Eres un dios Y no te puedes curar Eso está un poco Eso está un poco raro ¿No? No puedes Ay Ay Cuidado A mí Seguidme Tenemos compañía Aquí atrás ¿Qué dices? ¡Arqueros! ¿De verdad? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Vale! ¡Oh! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Eh! ¡Sóquete! ¡Están bien! ¡Hola! ¡No! ¡Tú aguanta! ¡Nah, tío! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande, tío! ¡Grande! Los Kuytain Event, tío Esto es la hostia Debemos de andar cerca, ¿no? ¡A la derecha! Una escena completa De Kuytain Event, tío ¡Menos mal! Tengo ganas de vomitar Y el otro Tengo ganas de vomitar Es que de verdad ¡Qué guapo, tío! Esta parte, ¿eh? ¿Dónde está el barco? Tíralo al río ¿Qué me dices? Eso no los detendrá Mucho tiempo ¡Ojo! ¡Qué guapo, tío! Y luego hay algún otro barco Bastante molón En Helheim Que ya veremos, imagino Alguno del grupo Me imagino que morirá, ¿no? Yo esperaba que muriese El nota este El Freyr Pero bueno Nos tiene que contar cositas Por ejemplo Que la espada es suya, ¿no? Me he cargado a Heindal La profecía, tío Está guapo, tío El combate contra Heindal De acuerdo Pinta mal No porque vuelan ¡Cuidado! Sí Tendríais que haberos visto Calma Calma Qué guapada, tío ¿Volamos? ¡Estamos volando! Yo sabía Yo sabía Qué pasaría Sí, claro Sí, sí Qué chulada, tío ¿Y ese ruido? ¡Ostras, tío! Yo sabía Que esto iba muy bien Una ayudita ¡Muy rápido! ¡Cuidado! ¿Y este? ¿Qué va a hacer? ¡Ojo, eh! ¿Te va a sacrificar? ¿Qué haces, tonto? ¡Creator flipándolo! ¡Biergir! ¡No! ¡Por Wannheim! ¡Que le va a la puta olla, ¿no? Para mí es un poco innecesario La verdad, ¿eh? Os lo he dicho antes De que pasara Alguien tiene que morir Y Freyr Yo creo que morirá también, ¿no? Pero Primero nos tiene que contar cositas Pero muy, muy raro, ¿no? Muy raro en la muerte Esa, coño Tenemos arco Que Kratos tiene el hacha Y la lanza Que la puede disparar y tal De hecho Podría haberse subido Kratos En los notas estos Y podría haber sido Un combate En el aire, ¿no? Estilo God of War 2 Cuando vas al Al templo de las Bueno, cuando Cuando viajas en el corcel, ¿no? En el Pegaso Yo creo que eso podría haber hecho eso A lo mejor no lo han hecho Por falta de tiempo Venga ya ¿De verdad crees que es el final de Virgil? ¿Habrá sobrevivido a eso? Está ahí abajo Sacándose la suciedad de las uñas Con las plumas de la bestia Ya verás Pues también Tiene Tiene que estar Ya casi estamos sin ti Aguanta un poco más Supongo que ahora mismo No tengo muchas opciones Pero vamos a ver Este no se supone Que es un dios Vanir, tío O sea Es que vaya pringao Vaya maldito pringao De hermano Que tiene Freya O sea Yo creyendo que iba a ser Increíblemente A ver Es importante en la trama, ¿no? Pero Creía que iba a ser como más Poderoso No es tan Necesitamos trapos Y agua hirviendo Raíz roja Y perro amargo Lo sé, lo sé ¿Crees que nunca he hecho esto antes? No te preocupes, jefe No curiosé en tus cosas Mientras te estaban torturando ¡Mierda, Lunda! ¡Cuidado! No me hables así Que no fui yo la que te rajó Como a un cerdo Sin ofender Podrías ayudarle Incluso Podrías ocuparte Tú de todo No te muevas Te estabilizará Para poder llevarte A casa de Sindri Allí tengo más hierbas Protegeremos el reino En tu ausencia Los cuatro Vanaheim estará a salvo Bueno, pues nos lo llevamos también Vamos Otro más en la casa Y ninguno paga Me lo voy a quedar ¿Venga, súbete? Surca el cielo Toma el sol en la proa Está borracho Toma el sol, dice No tiene ni puta idea Porque soy Ceniciento, tío ¿Te dio su barco? Bien Lo había pensado De... ¡Ojo! Porque era necesario No estaba escrito Muy bien, chavales Muy bien Mira a la parejita La profecía cuenta Que el Jalahorn Es el heraldo Del Ragnarok A saber qué hará Pues llamar Llamar a los gigantes Y demás Espera, Atreus Lo hablaremos en privado Vale Vamos a ver Qué tenemos por aquí ¿Tienes el orbe? ¿Qué orbe? No, no lo tengo Ya lo haremos Vale, la lanza Dravnir Ojo Se puede fabricar Esto que desagarra Un enemigo aturdido De R3 Y otorga Una carga de ira Esto está muy bien Aumenta la suerte De la lanza Esto afecta A todos los ataques No, prefiero este Y este que es Además que nos da Nos da De todo menos suerte Vale, está guay Luego tenemos Este otro Vale, prefiero este Y nos lo ponemos ya No sé cuánto me ha costado Me habrá costado Unos 8.000 O por ahí Puedo mejorarlo Aún más Pero no sabría yo Si mejorarlo En verdad o no Hueso petrificado Tenerlo tengo Y me cuesta 9.000 5 y 4 Bueno, vamos a ver Qué otras cosas Podemos mejorar Objetos especiales Tenemos las 3 tal Y luego tenemos Por aquí Acero enano Madera Metal Bueno Son cosas que no necesito Armadura No sé si mejorarla Por ejemplo Podríamos mejorar esto Yo creo, ¿no? Esta es la que vamos a mejorar O nos cambiamos a otra Esto es lo de Lunda Ah, no Esta es la de Lunda Coraza rota de Lunda Claro Esta está guapa, ¿eh? En verdad O sea, si hacemos la misión de Lunda Nada Pero yo creo que conseguiremos Otra Otra coraza dentro de poco De momento Cuando consigamos una nueva Fíjate todos los niveles que hay De locos Cuando consigamos una nueva La mejoraré Un poco de palique, claro Heimdall está muerto Bien ¿Seguro? Mira No sé nada Del destino Pero lo que sí sé Es que Heimdall Era un apestoso grano En el culo Si tenía algo Contra tu chaval Es mucho mejor Que esté criando malvas Total Las nornas No opinaban lo mismo La opinión De esas 3 viejas chochas Vale menos Que un pedo de cabra Hiciste lo que tenías Que hacer Y no hay que comerse El coco Correcto Correcto El destino no existe Simplemente Personas que Son capaces de ver Un poquito más allá Y Están un poco rayados Con la muerte Entre comillas Del otro Del big ir ese Lo has dicho Lo has dicho en español En latino Ojo Santuario oculto Que menciono Tendremos que volver Con ¿Qué hacemos ahora? Desaparecer Llorar Descansar Y después Seguir luchando ¿Los 4? 5 Si contamos al perro Elca huyó No mucho antes De tu vuelta Tenemos que decidir Si vamos a abandonar Este campamento Puede que ya Conozcan su posición No me siguieron No estoy seguro De muchas cosas Pero sí de eso Bueno Pues nada Vamos con Atreus ¿El perro? ¿Qué significa eso? Elca huele algo Podría ser importante Tal vez habría que seguirla Bueno Venga Olor de supervivencia Se ha iniciado Pero esto es un favor Yo no quiero el favor La verdad Persigue a Elca Sí, sí Que no, que no Ahora mismo no No hace falta Volver directamente A casa ¿Verdad? No, no hace falta Pero voy a hacerlo Y este barril Para mí Siempre podemos Buscar a Elca En otro momento Exacto Nada Los diálogos Es que está Todo tan Medido Y tan bien hecho Ya el anterior Lo estaba ¿No? Pero es que este Aún más Con más diálogo Con más cosas Con más Guau Tío Me parece flipante Eh Ya tenemos la de esto De Muspelheim Me gustaría ir a Muspelheim Ya podemos ir Llevo dos horitas Y pico Ya iremos a Muspelheim Gente No, no, no Vamos a ir ya A ver si tenemos Llevo A ver que sabemos Un poquito más De Sutur ¿Qué más sabes De la máscara? Solo que fue La gran pasión De la vida De Odín Cruzó el océano Ardiente De Aegir Y se internó En el corazón De la mismísima Matrona Silente Para encontrarlo Perdió a toda Su tripulación Pero Según él Mereció la pena Sobradamente Hmm No sé Es en qué reino Está la verdad Bueno Vámonos Es como si no Me hubiera ido Algo que te preparó Odín Sí Pero ahora Tengo mejor compañía Sí Antes estuviste Con Thor Eso no lo has contado Molaría que lo contara Completa los desafíos Del Del crisol Venimos a liarla ¿No? Sí Ya imaginé Que no rechazarías Intentarlo de nuevo En esas pruebas De combate Tenía razón Estos son los lances De Surtur Seguro que Es una flor de fuerza Flor recogida Dos de nueve ¿Qué sabes De las pruebas? Oh Son los típicos Retos de violencia Y matanza De Muspelheim Dicen que Surtur Los usa Para afilar Sus espadas Pero yo creo Que lo que pasa Es que le gusta La sangre Tanto como a nosotros Imagino que sí ¿Alguna vez Has pensado Que le pasaría A Elka Para perder La cabeza? Quizá debería Seguirla Por si se mete En algún Elka Elka es el animal ¿No? Elka es el perro Creo Ya la seguiremos Por otra parte Ahí está Tenemos cositas nuevas Ah Pero solamente De esto Empuñadura De reflejo ¿Qué es esto? Al acertar Ataques a distancia Con el hacha Se carga la habilidad De permafrost Si se acierta El lanzamiento De precisión Se carga aún más Nah Prefiero la que tengo Ah no Coño La que tengo es Cenizas divinas Vale O sea Que no notan Ojo con esta En pomos De auténtica llama Aumenta el daño De ataques rúnicos De las espadas Este está guay Pero necesito Mil Cenizas divinas Lanza de draumnir Pues lo mismo ¿No? Los ataques Con lanza Contra enemigos Afectados Por el sonido Sónico Influen daño adicional Bueno este no me interesa Y escudos A ver el escudo ¿Cuál puede haber? Aquí está Ron de absolución El escudo Vale Aumenta los medidores De la habilidad Espermafro Inmolación Y tal Al bloquear O rechazar Bueno Está bien también El marco de tiempo Lo rechazo Yo creo que este es clave ¿No? Si yo esto lo mejoro Aleación luminosa Entiendo que Que podría mejorarlo Pero vamos Que la mejora Es muy insignificante Así que no lo voy a hacer De momento Voy a mantenerme Con este escudo Aquí tenemos Una urna De estas ¿Qué hace este calor Del infierno? Pues suben las pelotas Porque estamos Más o menos aquí ¿No? En el reino Del fuego Vale Tenemos que encontrar La FNR FNR Igual me voy rápido Venga aquí Vamos a ir por aquí Primero Ah mira La F Si hacemos la F Obtenemos eso ¿No? Si Derrota a todos los enemigos Antes de que se acabe El tiempo Evita recibir daño De momento Vamos a practicar este Allá vamos Mira Mira Vale Perfecto Muy bien Seis Ojo eh Que tampoco Somos Muy bien Tío son un poquito Manesto ¿Sí? Vale Que me huelen Estas cosas Venga Vamos A por el otro Vale Vale 12-16 Vamos bien ¿No? Que mamón Coño Al otro De verdad Tío De verdad Joder Le estoy apuntando Al otro Coño Y no se me pone El auto apuntado De los cojones Buenísimo ¿No? No llego No llego Tío El puto autopuntado De mierda De los cojones Hostia Eh ¿Cómo hago yo esto Tío? Reiniciar Punto de control ¿No? Me cago en la puta Tío Es que si no Voy a perder El Entiendo Que perderé El ¿Cómo se llama? La piedra De la resurrección Joder Iba bien Tío Hasta Joder Le doy a la derecha A la derecha A la derecha Y no me va Tío Y mira que el nota Lo tenía al lado Joder Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar Matarlo más rápido Venga Ya está bien Venga Blanco derecho Ha caído Vale A por el siguiente Mucho más rápido Me he equivocado Pero bueno Porque espere un poquito 10 de 16 Mucho mejor que antes ¿No? Vale Vale Se vienen Coño ya Tío El tiempo va exactamente igual ¿No? Vale Pero Ah coño El puto bicho Este de mierda Vale Buena ¿Ya está? ¿Dónde estás? Muerto 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 Ah no Queda este A tu puta casa Bien Mira Hay un cofre ¿En cofre? ¿Dónde? Vale Desafío de crisol Completado Uno Aquí lo tenemos Acostao Acostao Madre mía Me cago en panini Vale Cenizas divinas Tal Ok Se nos abre Armadura ligera Increíble Recia Armadura Increíble Recia Esa donde Esta es ¿No? Bueno Más 10 Más 15 Más 18 Más 18 Ojo Cuidado No está nada mal Es más feia Pero no está nada mal Me la voy a poner de momento Que está bien ¿No? Vale Y luego por aquí de amuleto Tenemos uno nuevo O varios Y de espartana Valor Sana menos Pero proporciona Una intensa potenciación De fuerza Y robo de vida Durante un rato Es verdad Que tenemos lo de robo de vida Eso está guay Y eso es valor Vale Luego emblema de los nueve reinos Aumenta el daño cuerpo a cuerpo Durante los cambios de reino Ojo Este también está muy Pero que muy bien De hecho este está bastante guapo Ah Pero solo es eso ¿No? Me voy a quitar estadísticas Como que no Como que no Vale A ver Tendríamos otro por aquí Tendríamos Tendríamos un segundo Pues el único que hay Atrevo Que no me seas tonto Va a ser complicado Pero bueno Como veis Ya no se pueden meter dentro Vale Tres de quince No son tantos No son tantos Pero el tema es ¿Otra más o no? No No, 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 no Uf Buena Treus Bien Joder Colega con el Con el pillar No, no Le da al R3 Pero bueno Vale Bien ¿Cómo era esto? Vamos a hacer este Bueno Quedaban más Pablo Muy buena Como veis Vale Me lo cargo Guapísimo Esto va a ser Muy importante Creo Vale Vale Es que no sé dónde están Tío Corre Lobos ¿Dónde está el otro Que queda tío? Hijo de puta Allí Venga Me lo cargo Como me de luego la bola Me voy a cabrear ¿Eh? Vamos Venga Campeón Hecho tío A la primera Vamos Vamos El cofre Por aquí Mira que guapo tío Viene un ascensor Nada Muy chulo Vale Desafíos completados Dos de seis ¿Eh? No son muchos Obtenemos otras mil ¿No? ¿Y qué más? Cenizas divinas Plata mil Vale Son cenizas Doscientas cincuenta Ah y hemos abierto otra puerta Ah no Vale Que la puerta esta siempre está abierta Pero claro En el desafío Para que no te vayas Pues obviamente se cierra Vale Que soy un poco imbécil Y ya está Vale Pues esto lo hemos hecho Completado Perfecto Vale Y hemos hecho la F Claro Quedan dos más Cuando tengamos los cuatro Nos darán un Un fruto O lo que sea ¿No? Vale La pregunta es ¿Dónde están las siguientes espadas? ¿No? Por aquí Vamos a ver esto Un poquito Por ahí hay otro camino Esto ya será más complicado Pero a ver Si más o menos dura Lo que ha durado Yo qué sé Yo creo que en Veinte minutillos Los contricantes Se recuperan rápidamente Del daño Guay Hay que matarlos A puños Por así decirlo Lanzas orbes A la recadura del reino Para cerrarlo Antes de que se acabe el tiempo Lanza orbes Ni idea Pero vamos a hacer El desafío De la expulsión Ahí está Vamos a intentar Tirarlos Le he dado el círculo Pero no me ha ido Cuidado Cuidado A la derecha Joder Vale Buena Treus Lo hemos tirado No No Joder Coño Dejarme un puto en paz Hostia puta Veneno detrás de ti ¿Dónde están los que están Disparando ahí Todo el puto rato? Qué pesado Quillo Venga No me lo creo Eso es Me han reventado No sabes Vale Afuera Vale Bien Vale Fuera Vale Fuera también Qué guapo Hasta luego Vale Bien 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 No sé Ni cómo Ha sido Eso Hasta luego Ven para acá Muy bien Muy bien Espérate que me revientan Vale Venga No me lo creo Tío Ahí está Guay Nada Qué bien funciona Esto Vale Todavía quedan Dos Nada Increíble Venga Pekín Qué guapo Tío Pues Muy chulo Muy divertido Algo diferente ¿Dónde está el cofrecito? 3 de 6 Bastante fácil Los enemigos A ver Claro Se tenían que tirar Todos O era eso O era matarlos Con un crítico Pero es que se curaban Demasiado Demasiado rápido Armadura de muñeca Vale Ahí la tenemos Pedazo de armadura Vamos a poner esta Nos quitamos un poquito De suerte O bastante Pero la suerte Me da un poco igual Vale Lanza orbeas Las recaduras Del reino Para cerrarlas Antes de que se acabe El tiempo Vamos a ver esto Qué cojones Vale O sea Entiendo Mata enemigos Vibrantes Para recoger Orbes Ah vale No es No es esto Vale Recojo Orbes ¿No? Vale Guay Bastante fácil ¿No? Muy Muy fácil Ah Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre coño Pero si es muy fácil ¿No? Vale Ya está O hay varios Ah Otro 0 De 15 Vale Y va por tiempo También Y todo el rollo Vale Vale Ok O sea Que Está guay Me he anticipado Demasiado ¿No? Cuidado A la izquierda Vale Ya tenemos Dos Orbes Ah Que Esta vez Hay que pillar Bueno Un poquito Loco Un poquito Ahí está Me lo cargo A puntazo Pin Pan Y Pon Si señor Vale Espérate 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 Que este Está un poquito Loco Me lo quería Cargar un poquito Mejor Vale Pablo No tienes Mucho Tiempo Colega Esa me la he comido Vale Vamos a parar El tiempo Un poquito Tío Le puedes dar Nada No lo hago Vale Me interesa Más matarlo Así Me quedan Tres Tío Me quedan Tres Me cago Con tu puta madre Aunque Ya te habrás Dado cuenta Si 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 Lo que me he dado cuenta Es de Que esto Se acaba Cuidado Detrás de ti Joder Tío Parecía mucho Más fácil Se ha completado Como que se ha completado Si no lo he hecho bien No Como que he completado A ver Que yo Me alegro Pero Que cojones Si no lo he hecho No lo he terminado Tío Que raro ¿No? Es bug O es que había más bolitas En el suelo Y si había más bolitas En el suelo Me la han contado Como Como que Como válido A lo mejor es así ¿No? En plan ayuda O algo Bueno No sé yo Si eso está muy bien Pero Y aquí ¿Para qué coño quiero? Ah Vale Ok Por la izquierda También se podía ir Pues ya tenemos Dos espadas completas Bastante rápido Igual hay más Lances de esos Pero por el momento Bastante bien Vale Este será más complicado Entiendo Mata a la élite Mientras se mantiene A la población Bajo control ¿Qué? Este me recuerda A un desafío Del God of War Mantén A los enemigos Fuera del anillo Hasta que se acabe El tiempo Vale Este puede ser Bastante interesante El 2 Pero vamos a hacerlo Por orden Esto era Matar a la élite 2 de 4 Ya está bien Ah que no los stuneos Muy bien Ah que me ha dado también Ah que me caigo Muy bien Eh no le he hecho nada Bueno sigue Sigue envenenándome Tú amigo Que le he dado Círculo tío Porque no va Porque no Ah tío Porque no va Si le he dado El puto círculo Y lo manté Le he dado dos veces Lo he spameado tío En fin da igual Vamos a hacerlo de nuevo Porque nos han reventado A los bichos eso Porque no stuneamos Una mierda La verdad No stuneamos Nada Nada en absoluto Y no entiendo muy bien Cómo va eso O sea Controla la población No entiendo ahora mismo Me he pegado Me he puesto a pegar hostias Y Y no sé De qué va esto Vamos a ver Mata a la élite Mientras se mantiene A la población Bajo control No entiendo Allá vamos A la población Pero aquí no hay personas Joder Y ya me han dado Que asco Colega Vale Menos mal Me he envenenado A lo Flanco izquierdo Vale Buena Detrás de aquí Cuidado No Me da Me da Vale Y cómo Porque ha muerto Es que no entiendo nada Vale Ahora para el otro lado ¿Qué ha pasado? Ah Que no lo he hecho No se ha conseguido Mata A la élite Mientras se mantiene A la población Bajo control Sigo sin entenderlo Mata A la élite ¿Cómo que a la élite? 4 de 4 Vale O sea Si yo aquí me cargo Por ejemplo A alguien Sería malo ¿No? ¡Sombra en lo alto! ¡Derríbala! ¡Por la derecha hermano! Ahora mismo hay 3 Caos giratorio ¿Cómo? Te da el círculo tío Me lo he comido Me lo he comido también Porque soy gilipollas Y no estoy entendiendo nada Ahora mismo le puedo hacer daño Porque hay 4 de 4 ¿No? Eso es lo que estoy entendiendo O tiene que haber menos O sea Más no puede haber ¿No? Más de 4 Se supone que no debe haber Es que no estoy entendiendo Tío Pero bueno Vamos a ir a por el grandullón ese Lo vamos a intentar matar rápido Si tuviera ira Me lo cargaría rapidísimo Pero no tengo ira Quizás sea mejor Golpear a puñetazos Para aumentar la ira ¿No? Pero bueno Vamos a ello El primero Ah vale La élite es Este es la élite Mata a la élite Mientras controla la población ¿No? O algo así Que dice Que le da Le da el puto escudo Tío Hay 5 Muerto ¿No? ¿Qué? Tío no entiendo nada O sea No me podía cargar A ese tío ¿No? Porque Porque la población Era superior Y yo Deberían explicarlo Mejor Tronco Porque no lo entiendo De verdad Mata a la élite Mata a la élite Mata a la élite Élite muerta ¿No? ¿Qué es este? Detrás de ti padre Bueno Y Vaya golpe ¿Estás bien hermano? Ya 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 Me cago en tu puta madre Kratos Kratos Me cago en tu puta madre Sube Gilipollas 6 Ya he perdido Ya he perdido tío ¿Por qué coño he perdido tío? No entiendo una mierda Hostia puta Odio no entender algo tío Odio no entender nada tío Ha llegado a 6 Y se han muerto todos Pero no sé por qué tío Porque a quién me he cargado yo tío Está pegada a la pared Hay que derribarla Cuidado A ver si me cargo a este Ya son 4 Vale Si me cargo a este También Oh niño ya Un 4 Un 4 de nuevo Lo sabía coño Ya lo sé Ya lo sé Pero bueno Es que el que haga Si si ya me he dado cuenta Treu Cuidado a la mesa Ah bueno Y no le he dado Joder Bueno muy bien Joder tío Vale vale Es que luego hay como Un tiempo ¿No? Vale Vamos Ya estaría Hecho Hecho ¿No? Vale bien Bien Es que no me he dado cuenta Pero cuando subían Más de 4 Resulta ¿No? Entiendo Que habría un contador De 10 segundos De 5 De algo Y claro No me daría cuenta Y por eso se subían Pero claro No me estoy fijando Arriba tío Pero vale Era bastante fácil Realmente Pero no lo entendía Tío Vale Armadura corporal Me la voy a poner También Lo de reutilización Se baja Pero el poder Lo único aumenta Y aumenta El ritmo de obtención De los medios de habilidades Vale Rey del lugar Mantén a los enemigos Fuera de anillo Hasta que acabe El tiempo Vamos a ello Fuera del anillo ¿Qué anillo? Ese anillo Hasta que acabe El tiempo Afuera Afuera Vale Lo he conseguido ¿No? Ahora por otro ¿Dónde está el otro? La siento oleada Vale Y viene aquí ¿No? Vale Es el mismo anillo Ok A ver Ah Aquí hay dos anillos Vale Momento 60 Vale Fuera 54 Entiendo que el tiempo Se para ¿No? Vale No El otro no ha muerto De atrás de ti Izquierda No Si es que me caigo Me cago en todo Joder Coño Ya Hostia puta ¿Quieres correr? Vale Pero es que tengo que Tengo que llenarlo Insuficiente ¿No? No lo he hecho Ah Si Si que lo he hecho No entiendo nada No entiendo nada No se porque lo he hecho Pero vale Venga Venga vamos Venga coño Oíros Por detrás Cuidado hermano Estás cubierto De Vifrost Venga A por ellos Joder Con los saltitos Adiós Adiós He hecho, ¿no? No he entendido nada No he entendido nada, la verdad No sé por qué lo he hecho bien Porque estaban todos en el sitio Entiendo que a lo mejor no puedo dejar que estén mucho tiempo en el sitio, ¿no? O algo, pero no lo he llegado a comprender del todo ¿Experiencia de Kratos? ¿Más 10.000? ¿Qué dices? ¿Me han dado 10.000 de experiencia? Tengo 39.000 Vaya fumada, ¿no? Entiendo que habrá más pruebas, ¿no? Pero vaya fumada, 10.000 de experiencia Pues me voy a mejorar la ira al final, ¿eh? Y no solo eso, sino que encima también Una mejora de armas llama de Kratos ¿Qué espada? Ah, esa espada Es verdad, no estaba antes Qué guapo A ver, objetivo Los cofres de las Nornas están llenos de manzanas de Idun Y cuernos de hidromiel sangrienta Podrían estropearse No puedes dejarlo ahí sin más Pero las Nornas se han tomado la molestia De ponerlos a buen recaudo Tienes que abrir todos los cofres cuanto antes Mientras todo sea fresco La ansiosa, ¿no? Vale, la espada de Kratos se puede mejorar Ojo, ¿eh? Más 15 daño Más 15 daño, vámonos Que voy que ardo Flípalo Nivel 5 Nivel 6 Ni tan mal, ¿no? Ya tenía ganas de estar ocupado Más 8 Más 7 Más 7 Más 7 No está nada mal La mejora, ¿eh? A ver si podemos, por ejemplo Acorporar Más 9 Más 4 Más 2 Más 9 Más 4 Más 2 Más 9 en fuerza Este estaría mejor quizás Pero bueno Vamos a ver ahora ¿Qué es esto? ¿El desafío final o qué? Ah, vale Que hay otras Completa 6 desafíos finales Del crisol Vale, entiendo que habrá Otra ubicación, ¿no? ¿Cómo puedo subir? A ver, Atreus ¿Otra vez lo vas a repetir? No me importa que lo repita Vale, pero Entonces ¿Qué tendríamos que ir? Otra vez a los Desafíos Claro, he completado 3 espadas Serán 9 espadas En total, ¿no? Entiendo Ya por curiosidad Me voy a ir, pero Por curiosidad Sí Está de nuevo Pero esto estaba hecho Así que A ver Sí Hay un tercero 1, 2 y 3 Claro Yo he creado 6 Así que es un desafío final En cada una ¿No? Entiendo Entonces sí lo vamos a hacer Derrota al menos A 20 enemigos Antes de que se acabe el tiempo Recubro las espaldas Y alfa ¿Y cuánto tiempo queda? Eh, le he dado a le... Venga Vale Bastante guay Estoy envenenado ¿No? Tío Atreus De los cojones ¿Quieres hacer las cosas? Nada Nada Que no 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 Apuntas Atreus Me lo puedo cargar sin tener que utilizar la ira Creo yo Vale Le pegamos un buen... Ah, nos subimos en él Bueno, mira Así va a ser más fácil ¿Qué haces, coño? Una más Lástima Coño Le he dado a... Es que de verdad Me cago en... Le había dado a cambiar a espada, tío A la hacha Y no había ido Vale Venga, Atreus Vale Otro tonto de los 20, perfecto ¿Qué pasa aquí? Envíame... ¿Cómo? Bueno, regalito A mí me da igual Yo me quedo con esto Vale O sea Hemos hecho entonces Una Para el sitio central Pero son nueve Entonces, ¿no? ¿O cómo? Vale Esto está completado Y entiendo que aquí no hay que hacer más nada ¿No? De hecho Ni se puede interactuar Lo cual es raro Para mejorar armaduras ¿Vale? Brazas latentes No se puede ir aquí de nuevo A repetirlas Por lo que uno quiera Increíble Pues qué pena, ¿no? Vale Vamos a hacer las otras Pensaba irme, la verdad Pero es que Si es una En cada espada La verdad es que lo hago Qué chulo A ver este Cómo es Robo de salud Recibe daño constante Pero recupera salud Al infligir daño Qué guapo Este ya lo había en el En el God of War 1 Era Venga Nos recuperamos Qué guapo Tío Nos seguimos recuperando De momento De momento Entérico Vale Nos recuperamos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vale Vale Importante Que no me hagan mucho daño También, ¿no? Vale A recuperar vida Me cago en todo Atreus ¿Quieres? Vale Vale Me cago en tu Buenísima Vete para atrás Vale Vale Bien Vale ¿Quién viene? ¿Por dónde? Por ahí Ahí está Recuperamos vida Madre mía Que no están Recuperamos vida No me Lo creo No, tío He parado el tiempo Hijo de puta He parado el tiempo R2 R2 No va él de eso Ah, tío Qué putada Qué putada Coño Qué putada Vale Aquí creo que Lo mejor sería Vale Luego lo hago Vale Luego lo hago Necesitamos mucha ira En verdad Wow Necesitamos mucha ira Nos vendría muy bien la ira Nos vendría muy bien la ira Y vamos a hacer otra Cosa Que es este Mejorarlo ya Vale Luego tenemos el de valor Que también va a ser bastante interesante No sé si mejorarlo Aumentan la curación ¿Y cólera que hacía? Vale Yo lo voy a dejar así tal cual A ver qué tal Este está Este está guapo Los primeros son como fáciles No quería hacer los perros Pero ya sabéis cómo me va No, a ese no Coño Al otro Joder Empezamos bien Me habrá sumado O sea Si me cargo al Si me lo suma Me lo suma O sea Si mueres No El R3 Coño Vale Aquí nos curamos un poquito más Eh Joder Pablo Tío Espabila Coño Y yo tío De verdad Tío Atreus De los cojones ¿Quieres disparar a esto Ya de una puta vez? Nada tío No corras A este Atreus Coño Tío Los botones De mierda No puedo tío Al otro Al otro Atreus Al otro Coño Atreus De verdad Está como en el primer juego Nada muero Venga Coño Joder Puto Atreus Atreus Que podía Las bolitas esas Las podía tunear Del tirón Y nada No le daba No le daba No le daba Luego hay un nota en el suelo Estoy apuntando a él No le da No le da No le da Y yo Puto inútil El de mierda El de mierda Me ha recordado al juego anterior ¿Sabes? Su puta madre Que yo Si no hay prisa Lo importante es tener la vida entera Porque Ah vale Ahora A la izquierda Saqueador Izquierda Izquierda Fuego detrás de ti ¿Quieres darle a Atreus? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no corres? Puto Nada tío Ya estamos con el puto Niña de los cojones Vale Vale Me da igual Cuidado Que te mueras ya Puto Puto mierda Mierda Coño No me lo creo Tío Tío De verdad No puedo No puedo tío No puedo Ah mira Me revive Increíble Pero es que no puedo De verdad Puto Atreus de los cojones Tío Puto inútil De mierda Le he dado el escudo Tío Que paz Y es que Le he dado el escudo De nuevo el cuadro Y me lo ha pillado Como todo junto Tío Es increíble Nada tío No puedo No puedo No puedo Yo solo tío No puedo Cuando el Atreus No hace lo que tiene que hacer Coño Y pierdo cuatro años Joder Son muchos Son muchos enemigos Al final Y la mierda Del espectro De los cojones También Que me toca la polla Joder Y tampoco es tan complicado Lo complicado Es que Atreus Haga las cosas Que tiene que hacer Hostia Si no sería muy fácil Pero me están dañando También la puta cámara Tío Es que de verdad ¿Por qué se han puesto Es que son los lobos Tío Y hasta los cojones Muy bien Juego por la derecha Juego por la derecha Juego por la derecha Voy bastante mal de vida, ¿eh? Venga, me recupero Sí, sí, ya, ya Me cago en tu puta madre, Atreus Que no disparas cuando tienes que disparar, hostia Y me están quitando vida ¿Quieres disparar a este ya, Atreus? Nada, no hagas lo que tienes que hacer Venga, recupera, salud Le he dado al escudo A lo otro, tío Me cago en los muertos de Atreus ¿Quieres hacerlo ya, por favor? No puedo, ¿eh? Joder El autopuntado de los cojones Estoy hasta los huevos, trunco No puedo, tío No puedo ¿Quieres disparar aquí, Atreus? Es que de verdad, Atreus Eres una puta basura Eres una puta basura Es que esto lo haría súper fácil A ver si va bien el puto Atreus de los cojones Que me empiezan a golpear de atrás No puedo mirar atrás No tengo una cámara trasera, tío No tengo una cámara senital Donde pueda ver yo todo el puto área Que rodea al puto muñeco Y entre que Atreus no dispara Lo que tiene que disparar Yo no puedo mover la cámara Mientras golpeo Porque es el mismo puto dedo Toca la polla, tío Porque es putamente fácil Al menos hasta llegar a donde Tengo que llegar Es putamente fácil Bueno, tarda más No puedo con tantos culipollas Joder ¿Tú dónde coño sales, tío? Venga, Atreus Ya, tío Si es que no puedo hacer Tío, de verdad Quiero que dispare al otro Puta mierda Tío, de verdad De verdad No puedo, no puedo Atreus, no puedo Eres muy inútil Eres muy putamente inútil Es que cada vez que le digo Que dispara a algún sitio No dispara Aquí Dispara a este gilipollas Joder El puto círculo, tío No, no, no Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Tío Tío, al otro Venga Venga Hombre, el ataque ¿Por qué no me hace el ataque? De verdad Estoy muerto Es que estoy muerto Es que normal Puto, atreus de los cojones Si es que me falla 200 veces Luego Quiero hacer un puto ataque Y no me lo puto hace El L1X L1X Que es el de parar el tiempo Y no me lo puto hace Y no me lo puto hace Le doy varias veces Y no me lo puto hace ¿Por qué? No lo entiendo Nadie me está golpeando Estoy solo O sea, es que no lo entiendo O sea, wea ¿O qué? ¿O qué? Tío, es que me pone De los putos nervios Es que me pone De los putos nervios Que algo no puto Funcione bien Hostia, porque eso ha sido No funcionar bien Ahí es que no hay Escusa Es que no le encuentro Ninguna excusa Para el juego No le encuentro Ninguna puta excusa En el puto juego, tío Y los elfos Van a ser jodidos, ¿no? Auto apuntado De los cojones Que te caigas No le he dado Los lobos, tío No le he dado Los lobos Los lobos me interesan Luego, tío Tío, dispara Hostia, de verdad Bueno, no lo he esquivado Vale Eh, vale Muy bien Le da al círculo ¿Qué pasa, tío? Es que no entiendo Bueno, por la cara Bueno, venga No puedo No puedo, tío No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo con tanta puta mierda Ahí se va Ahí se va ahora Tío, 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 tío Atreus 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 Dispara Ver el puto Atreus De mierda De los cojones Es de verdad No puedo, eh No puedo No puedo con el Atreus No puedo con el puto Atreus Porque es que no me dispara Donde me tiene que puto disparar, tío Detrás de ti Cuidado ¿Qué pasa ahora, tío? Por detrás Joder, al otro Nah, tío No puedo, eh No puedo Al otro Al otro Hijo de puta Al otro No puedo, no puedo No puedo No, le da al R3 Tío, de verdad Estoy hasta los huevos de Atreus Estoy hasta la puta Polla de Atreus Estoy hasta los putos huevos de Atreus Es increíble Lo manco que es Es increíble, tío Es increíble Que yo le dé a disparar Estoy señalando una posición Y no dispare justo al enemigo Que quiero que dispare, coño Y luego el puto R3 Que le doy al R3 Para fijar Un enemigo No me lo fija Luego le doy Le tengo que dar otra vez Porque me doy cuenta Que no me lo ha fijado Luego está fijado Pero quiero desfijarlo Y no me lo desfija Por la puta cara O sea, increíble Vale, habilidades de arco Invocación rúnica Hay que mejorar el arco de Atreus Vale, eso era Eso era habilidades Atreus Pero Atreus ya tiene todo, tío Este tiene 13.000, ¿no? Pues venga Completado Me interesaría Obteniendo una flecha rúnica Adicional Pues no se nota, bro No se nota una mierda Y ya está Ok, venga Vamos a seguir Esto luego lo voy a conseguir, tío Es que no es complicado, tío Es que si Atreus Hace lo que yo quiero que haga No es complicado, tronco Pero Ya, ya hemos tirado Los putos perros Me cago en todo Vale, ahora venía la loca Vale Vale Tío esto Bueno, ahí me da Vale Vale Vale, bien Vale, vale Al otro Atreus Atreus No me toques la polla Atreus Joder Joder con el puto mierda Este ¿Quieres disparar a este? Le estoy diciendo Joder Venga Venga Vamos Vale Ok Bueno Me he intentado poner el escudo No, no ha servido No ha servido el Venga Venga va Muerto Decapitado Bien Bien esquivado A tomar por culo Eh, no quería hacer eso Muy bien Vale Hasta luego Bien ¿Dónde está el otro? El otro El otro El puto mierda Este Eh, que han pasado Bueno Venga, hasta luego He dicho hasta luego Ahí está Y estaba con casi toda la vida ahora ¿Por qué? Porque la Atreus me lo ha hecho, tío Y me ha fallado nada Casi nada Se ha completado, gente Vamos Experiencia de Kratos Más 100 Antes me ha dado 10.000 Ahora me da 100 Genial Tesoro escondido Vale A ver, ¿esto qué es? Son tiempos duros Vale Cofre legendario 30 y 40 Y yo Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, pero todo por Atreus, ¿eh? Aquí lo difícil ha sido Atreus Vale Brasa llame antes Y todo el rollo Mucha más movilidad, ¿eh? Me encanta Vale Y ahora ya podemos ver esto El cofre ha desaparecido, por cierto Suena violento Sobrevive ¿Cómo? 0 de 99 Uf Ya conocemos Ah, bueno Pero sobrevive, vale Ah, bueno Que te da igual, ¿no? Eh Bueno, estupendo No, no estoy bien Atreus No me ves que no estoy bien Lo sabía Me cago en todo Vale Lo intentamos Solo me he cargado uno, ¿eh? De 99 Vale Están altitos los colegas estos Pero lo voy a intentar una vez más O dos Como mucho A ver qué pasa Y ya luego Pues decidimos, ¿no? Si continuar o no continuar O pim, pam Pim, pom Pim, pim, pum, pum Pero vamos ¿Qué hora es? Así Vale Todavía tengo tiempo, además Pero es chungo este, ¿eh? Este es chungo Porque los enemigos encima Son duritos Vale Uno menos Vale, bien Vale Vale, vente para acá Eh ¿Cómo es que no le ha dado? Sí, sí Pero me voy a cargar a este primero Dije que me ha matado de una Que me ha matado de una, tú A ver Son nivel 7 7 Me mata No, no, no Esto no lo juego yo ni de coña O sea Estamos tontos O sea Que Estamos loquísimos, ¿no? O sea De locos, ¿no? De locos O sea Un golpe Y Casi me matan Dos golpes Y estoy muerto Y aunque resucite Voy a seguir muerto O sea que Vale Esto no lo podemos hacer Hasta más Adelante Vale En cuanto a armadura Bueno, pues que realmente No tenemos nada mejor Tenemos el tema este De Ojo Poco se habla De que Cuesta 20.000 Para mejorarlo O sea 20.000 Una Auténtica locura 8 7 7 7 3 8 7 7 3 Este es más o menos Similar Cuesta menos Y ceniza divina O sea Podría más o menos Mejorar Este Los brazales Y el Y la armadura corporal Que como veis Más o menos Me costaría un poquito Más de 20.000 Y me costaría Los 2.000 De ceniza O sea que sería Lo más Lo más lógico Realmente Sí Solo a mirar Brock Vale Vámonos ahora Hacia 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 Casa de Sindri Quería contártelo Leí algo en la biblioteca de Odín Sobre lo que se supone Que hace el Jalarhorn Si lo sopla un dios Resuenan todos los reinos Y armoniza el espacio Entre ellos El cuerno Si se sopla en un sitio Como el templo de Tyr Sería como abrir Al mismo tiempo Todas las torres de viaje Entre los reinos Que guapo Si hubo una gran vulnerabilidad No sé por qué No lo destruyó Algunos artefactos No se pueden destruir Cierto Como las espadas de caos Las espadas de caos No se pueden destruir Ya lo intentó Kratos Es referencia al cómic Por cierto Cómic que tenéis en el canal Vale Pues vámonos Tontísimo Eso es para que llame Al ratatosco ese De las hierbas Es que eres la mejor Siempre lo has sido Eh Dile que es la mejor Oh Han vuelto Los héroes del momento Contadmelo Todo Bueno Cuando queráis No ha sonado a orden No Descansa No Deja actuar a las hierbas Enigbir Ya están actuando Y muy bien Está todo drogado Porque tú lo mejoras todo Siempre ha sido así Desde Desde que éramos niñas Encuentro nuevas formas De meterme en lío Si tú Vas y lo arreglas todo Bueno Eso es muy cierto ¿Sabes Que éramos líderes En Banaheim Juntos en nuestra juventud? Bueno Más o menos Sabía que erais líderes La verdad Bueno La que lideraba Era ella Yo intentaba Que fuera divertido Lo del liderazgo No es mi punto fuerte Sinceramente No La verdad es que no Tu grupo de Banaheim Parece bastante devoto Eso sí Vale Puedo inspirar A la gente Supongo Hacer que saquen Lo mejor de sí mismos ¿Sabes? No sé si eso Es liderazgo O más bien ¿Una musa? ¿Cómo? ¿Una? ¿Qué? Una musa Todo griego, ¿no? Padre me habló de ellas En su tierra Inspiraban a todo tipo De artistas ¿Cómo? Me encanta ¿Eso es un trabajo? ¿Por qué No lo tenemos aquí? Yo podría hacerlo Seguro Aunque Creo que eran todas diosas Venga ya No me digas ¡Qué injusticia! A mí se me daría Muy bien Bueno Tu bebé Tienes que descansar ¿Lo entiendes? Es necesario Por favor Deja De Hablar Vale, vale Lo siento Aunque Nos iba a contar Lo que ha pasado Con Heimda Venga, sí Pero ya en la mesa ¿No? Paciencia Bueno Le han lanzado Indirectas a Atreus ¿No? De que Ey A tu edad Yo lo lideraba ¿No? Yo empecé a liderar A tu edad ¿No? A ver Está claro que Atreus Va a ser el que lidere a todo ¿No? Pero Bueno Está claro A lo mejor lo hace Kratos ¿No? Pero yo confío en que será Atreus Tiene todo el sentido del mundo Gracias por guardar Y ya lo pensaba antes de este juego O sea que A ver que se cuenta ¿Cómo estás, Indri? El acertijo ¿Qué se hace más grande Cuanto más le quitas? El amor ¿El amor? No, la libertad ¿Qué tipo de relaciones tóxicas has tenido? Ni mierda Eso no tiene sentido Coincido Pero bueno No pienso aceptar lecciones amorosas De dos tarados como vosotros Sí, también Se hace más grande Cuanto más le quitas La libertad, ¿no? Yo pienso Pero bueno No sé De momento no ha dicho la libertad Pero Hablando de libertad Oye Tir Tir ¿Estás ahí, Tir? Entiendo que tendrá ahí un pajarraco Para saber cuándo debe O no debe Volver, ¿no? Vale, pues no hay más nada que añadir Vamos a guardar por aquí un poquito Así se guardaba Guardar, guardar, guardar Esta ha sido la pelea contra Estaría muy bien que pudieras Personajes Ah, vale, claro Que estaría muy bien Que se pudiera editar, ¿no? El nombre Eso estaría bastante bien Oye Basta Lo que hay que ver Si lo hiciste Vaya Por los nueve reinos ¿Cómo lograste matar a Heindal? Con la lanza Sabía que nuestra lanza serviría Bueno Feliz Ragnarok a todo el mundo Bebamos Es verdad Yo se lo digo Que Tir Odín Increíble Es que le da igual Ahora es imparable Odín juró mantener la paz Solo si no se derramaba más sangre a Heind Rechacé el trato Pero lo respetó Y ahora ¿Ahora qué? Tú y yo sabemos mejor que nadie Que las promesas de Odín nunca duran Tenemos ventaja Venga Es el momento de derrocarlo No Ninguno comprendeis lo que va a pasar Ahora Odín solo pensará en la venganza No solo en la venganza Este tío se va a cargar al hermano Efraín Ya veréis Eso es lo que Odín quiere más que nada Si vuelvo a Sgar Volver Volver Mira Si puedo acabar lo que empecé allí Despertar a la máscara Tener respuestas Puede que así salgamos de esta Pero tengo que hacerlo pronto Antes de que descubra lo ocurrido Atreus Ahora Estás en casa No estarás en peligro otra vez Está en peligro incluso ahí Kratos Como todos Todo lo que pretendamos hacer ahora Será peligroso ¿Veis como Tyr está animando? Pero Odín me necesita Confía en mí Estaré a salvo Pues me esperaba Desde una perspectiva táctica ¿Me equivoco? No me gusta Pero es nuestra mejor baza Dividir la atención de Odín Nos dará tiempo Y vigilaremos el Santa Santorum del enemigo Pero Si de verdad hay una fuente de infinito conocimiento Odín no debe tenerla Sí Y una vez que tenga lo que necesita Perderé mi ventaja Lo sé Seré cauto Padre Puedo hacerlo Recuerdo la promesa ¿Qué promesa? ¿Y tú? La del destino, ¿no? Y controlamos ahora a Treu ¿Sabes lo que haces? Creo que sí, Sim Bueno Aún quiero saber Cómo lo hiciste ¿Quieres decir cómo lo hicimos? ¿Me has oído bien? Y eso es una historia Y eso es una historia Ahí Me hubiese gustado escucharla En plan Ya sé No No Ah, vale Puedo hacerlo Busca a Ugin En Midgard Vale Pues vamos a llegar hasta Midgard Y creo que lo dejaremos por ahí Qué guapo, tío Atreus Escucha No puedo dejar que vuelvas sin esto ¿Un martillo? Tu Llave Si alguna vez necesitas salir de una situación adversa Arroja esto con fuerza y di Work Es de un solo uso Huérgui Gracias, Indri Ojalá no haga Grande Sí Grande Porque le va a hacer falta seguro Vamos Bueno, si tú lo andas es por algo, ¿no? Pero vamos Eh, puedo Ah, bueno Va automático, ¿no? Ok Vale Odín dijo que Hugin estaría esperando en la cabaña Mimir ¿Hay algo que debas saber sobre Odín? ¿Alguna debilidad? Si no hay Como por ejemplo Que si le quito el parche Se desintegra Ya se lo quitó Claro, muchacho Eso sería Nada Perdona, Mimir No sé imitar En esta me quedo solo Tal cual, ¿eh? Digo, yo me he quedado loco Digo, que te has traído a Mimir En verdad Allá vamos Graficazos, ¿eh? Y mira que lo estoy jugando en Play 4 Y se nota, tío La nieve El paisaje y demás Esto en 4K Vamos a visitar Que, hombre No vamos a faltar el respeto Vamos a visitar a las lobas, ¿no? Y, por supuesto Bueno, ya la tumba No es necesario No hay nada que decir aquí, claro Si ya Buenas chicas Ahora pues Eso es otra cosa que quería saber yo No voy a estar por aquí Durante una temporada Sé que estaréis bien Pero No os preocupéis por mí Si no vuelvo No pasa nada En serio No pasa nada Estaré bien Yo también Os quiero Os quiero Svana Quiero que sepas Que padre te perdonó Por hacerte pisa en la casa Aunque no lo dijera Y seguramente sería Cuando sería una cachorra O algo Epa Ah, vale Colmillos no Los colmillos Son de Fenrir Los mejores me refiero Qué grande, tío No es nada La actuación de cómo habrán hecho eso Porque La cabeza será un croma ¿Sabes? Quizá algún día No te sientes con esa pierna afuera Pero no pasa nada Si no lo consigues Siéntate como quieras Qué guay, tío Cómo os habéis vuelto Tan buenas ¿Eh? ¿Quién lo ha permitido? Ah, qué guay, tío Qué guay Ya está, ¿no? Ah, no Que hay más Teálogo Ah, infinito ¿Qué pasa? Ah, no Ya está Vale Hay tres en total Qué guay, tío Cómo mola Y me falta uno O no Diría que me faltaba uno Pero no Lo mejor es el mismo diálogo, ¿no? Para ambas Lo de Habéis convertido tan buenas Y tal Vale Pues yo me esperaba Que Fenrir estaría cuidando la casa Pero, claro No se No se le ve, ¿no? O está A lo mejor está Justo En esa zona Que era su Ah, no Pero esto es chiquitísimo Que era como una especie de cueva Pues no sé Fenrir Dónde está En fin Vamos para la casa Madre mía Ojo Fenrir Imagino que sí ¿No? Es increíble Deja de hacer eso Os dejo a solas Parecía un momento íntimo Si quieres No Perdona Este es Fenrir Tranquilo Fen Cometela Fenrir Cometela Venga, chico Yam, Yam Tenía razón con tu cuchillo ¿Eh? Me alegra que hubiera un sitio Para su alma Y a mí Oye ¿Cómo me has encontrado? Vale Bolita La de Laufei O sea, la de la madre ¿Cómo? Es mi canica ¿Qué dices? ¿Y ahora a dónde os vais? Volvemos a Asgard ¿Eh? Soy yo quien lo usa a él Ajá Angerboda, mira Cuando supere esto Lo averiguaré Todo Cómo salvar a mi padre Detener el Ragnarok Y puede que Con suerte Traer de vuelta A nuestro pueblo Lo que tus intenciones son muy Nobles Está claro Pero es Odin Tú crees en mí ¿Verdad? Imagino que sí Solo espero que la historia Que estás escribiendo Sea la que realmente deseas Podrías ¿Podrías cuidar de Fenn? En mi ausencia Cuidaré bien de él Oh, que sí, chico O sea, en la mitología Estos dos se lían, ¿vale? O sea, no Me refiero al chico Y a la chica No al lobo Vale, pero ¿Por qué no pillan Las bolsitas, tío? De las canicas Yo creo que debería Pillar la de su madre O algo Lo digo porque Cuando muera Kratos El alma de Kratos Tendría que ir a una canica ¿No? O a que ir a ¿Te imaginas que va A las espadas De caos? Vale Lol Eso estaría guapísimo Vale Solo tengo que ayudar A Odin a completar la máscara Pero debo asegurarme De que no obtenga Respuestas de ella Las texturas Please A ver Toma, magia, ¿eh? Lo veis Y no lo veis Las texturas Vale, cosas a mejorar Yo creo que no tengo Nada que mejorar, ¿no? Armadura, tal A ver Mi armadura Tampoco es que sea increíble Y tampoco se cambia Pero bueno Ojo El hecho de que no esté aquí Para defenderse No significa que sea culpable Pero qué clase de lógica retortida es Haindal está muerto De repente este chico Que siempre está por ahí Decide desaparecer Está colaborando con el abuelo Literalmente Oh Con eso me quedo mucho más tranquila Lo que quiero decir Es que igual No te resultaría tan raro Si le dirigieses algo más Que un frío saludo Porceti está investigándolo La verdad Porceti Eso espero Hola Deberías irte Muy bien Bueno, Sif ¿Qué tal vas con Thor? ¿Hola? Madre mía Esta chica, ¿no? Deberías largarte Ya, ya Hay una chica Enfadada Pega bastante flojo Para ser la chica de Thor Ok Bueno, pues Hablemos con Odín Contrólalo Estupendo Vamos a ver Qué coño pasa aquí A ver la reacción de Odín Haindal ha muerto No sabrás algo Por un casual ¿Verdad? Bueno Que todo El mundo lo odiaba Ya Claro Pero ¿Seguro que no has visto nada? ¿Nada destacable? Pues Una cosa Le dio una paliza a Trude En nuestra ausencia Quizás Alguien se enteró Y quiso devolvérsela No sé ¿Insinúas que mi hijo Tuvo algo que ver? No lo sé Ojo Estaría Muy bien enfrentarlo Sí Habría que ver Jamás pensé Que estuvieras involucrado Me alegra verte Bueno He descubierto Lo que le pasaba Tuve un fallo Al traducir ¿Qué me dices? Creía que ponía Yende El llanto Del gélido aliento Pero pone El llanto Del primer aliento Pues entonces creo Que eso Lo va a cambiar todo La pregunta es Si de verdad Se equivoco Venga Coge la máscara Coge la espada Y el cuervo Busca a Thor Os vais A Nifelheim Nifelheim Gente Nifelheim No es el Es mutuo Me alegro de verte Habrá dicho la espada ¿No? No sabrás Donde está Thor ¿Verdad? Hombre Estará por arriba Bebiendo Imagino que no Eh Nilfheim Nilfheim No es Es que no sé Cual es Nilfheim Ahora tío O ese es El de los Hombre Truth Truth Perdona El padre supremo Me dijo Que fuera A Nifelheim Con tu padre Como no lo veo Por aquí Me preguntaba Si tienes Alguna idea De donde estará No estaba Con el abuelo No Creo que sé Donde podría estar Sígueme Y tira la manzana La ha tirado Gente También quería hablarte Sobre Heimdall No Aquí no Tienes razón Luego Estamos planeando Robar candelabros Están planeando Robar candelabros Dice Por aquí Esto no lo conocemos Todavía ¿Qué será? Bueno Que nos vamos libremente Ah es verdad Esto si lo conocemos Claro Nos vamos libremente Por aquí Te dije que intentaría Que tu madre Entendiera Cuanto significa Para ti Ser una valquiria Quería Que supieras Que lo decía De corazón ¿En serio? ¿Y sigues con vida? Aún no lo he hecho Pero lo haré En cuanto vuelva Ya habrá tiempo De sobra Para convencerla Más adelante Gracias Loki Yo creo que en el juego Estos dos se lian O algo Más que este Con el gigante Trio Ojo Trio Aquí no se pueden meter Armas Hay que dejar ¿Por qué? Tú hazlo Trueno negro Vamos Por aquí Venga Que si no No te dejarán entrar Ostras Mi padre se cargó A uno como tú Reventándole la cabeza A un martillo Mira por ahí Estará aquí Qué guapo Aparta 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 Tú también Aparta Aparta A mí no me dejan Ahí tocándole To la teta ¿Sabes? Claro Yo no soy tan bienvenido Calla Borracho Hombre Ahí está Thor Bebiendo No quiero Ser Inoportuno Pero Si necesitas Un momento Lo Puedo entender No hay prisa Pero Sabía Que estarías aquí ¿Qué estás Haciendo aquí? No deberías Estar aquí Este sitio ¿Cuál es? O sea No debiste Haberla traído Yo no la he traído O sea Ella me ha traído A mí Oye ¿Qué estás Haciendo? Relajarme ¿Dije que no Tenía prisa? Pues creo que ya Hay que irse ¿Vale? No queremos Que el Padre Supremo ¡Silencio! Es verdad Deberíais iros ¿Qué? Papá No hagas esto Esto ya está hecho Que todos sepan Que el Dios del Trueno Sobresale en dos cosas Asesinar gigantes Y mear Hidromiel Y si alguien No está de acuerdo Que hable con Mioldi Si tiene valor No puedo Tú no eres así Thor Hugin te espera fuera Por favor Vamos a He dicho Silencio Chico Mi nombre es No he sido yo Venga No, no, no Juro que eso No era de verdad No hagas eso Bueno Venga Pelea de bar Hostia Hostia Qué guapo O queréis que os pegue Una paliza Ok Buena la espada ¿Eh? Ah Que no tengo el arco De verdad ¿A dónde ibas? ¿Ya está? Vale Podrías ayudar un poco ¿No? Acabarías con esto Tanto Piensas demasiado ¿En serio? Bueno Hostia He dado el círculo Me imagino Porque está Haciendo golpes Fuerte Buena Truce Me voy a llamar Truce O Tur Es que Tur Es muy feo ¿No? Hostia ¿Por qué me pone Triángulo Si es el mismo Golpe? Madre mía Madre mía Treus Colega Qué guapo Tenemos el arco Pero no las flechas ¿Cómo sigues consciente? Au Au Vamos Vamos Muy bien El ray O sea La espada Está luchando Contra El martillo No pueden morir De nuevo No pueden Mantener pulsado No No tengo puntería Apenas Porque ya sabéis El botón De disparar Es el mismo botón Que el de apuntar Cuando puede Bueno Bueno Es un poco de acrobacia ¿No? O algo Dios Te ha pasado Lo mismo Que tu primo Tú Que te han reventado La cabeza Bueno Habéis visto La Joder Congele los brazos Vamos a sacarlo De aquí ¿Pero cómo vais A poder con eso? Bueno Imagino que Ayudará mucho ¿No? Siento Que lo hayas visto Así No Pasa nada De verdad Habéis visto Que la raja Del De la 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 Y eso Es porque El hacha Leviatán Tiene El tema Este Del De lo Que le dio La serpiente Igual llega Odin Ahora A ver Que pasa ¿No? Todos Medios Muertos Ahí Hombre Tampoco Han muerto Tantos ¿No? Venga Un poquito Más Tor Arriba Te vas a Nifelheim con Loki lo manda el Padre Supremo Quería que le iba a pegar un Ofetono Decepcionada No 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 Ha sido una pelea gloriosa Ni siquiera puedes decir que lo sientes No importa romper otra promesa De no beber ¿No? El abuelo te ha tratado muy mal Estaba resentido Lo entiendo Pero tú no puedes Dale un besito Anda Estamos aquí para ti Mamá y yo Estamos aquí para ti Incluso cuando estás aquí Te queremos Tú lo sabes Creía que habíamos pasado página La he fastidiado Te van a quitar las chapitas De abstemio Tío Verás ¿Por dónde viene? Lo sabía tío Es buenísimo Qué guapo el martillo ¿Quieres Que te traiga agua o algo? No hace falta Vale Vale y Alfheim Tienes prisa por volver a Sí Sí Alfa No Ah no Alfheim ¿Cómo? Espérate ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el Alfheim? ¿O dónde estamos tío? Bueno sería por aquí Por ahí Vale Pues Lo vamos a dejar aquí Creo que ha estado Más que bien Más que suficiente Ha estado Uy Ha estado bastante guapo Por aquí creo que hay algo Que lo he visto otra vez Ahí está guapa la escena Me ha gustado Me ha gustado Hemos estado Un buen tiempo Han pasado cositas Muy guapas Hemos matado A un dios Con lo cual Bastante bien Bastante fresco Así que creo que Es el mejor momento Que Dejarlo Justo aquí Acompañado de Thor Para el próximo capítulo Salir A por lo que tengamos que salir De la máscara y tal Aquí en Alfheim Alfheim No es el sitio este Donde estuvimos Es que Es la niebla Alfheim Es el reino ese De la niebla Del God of War Del 2018 Que ha cambiado Radicalmente Y ahora es muy frío De hecho Ahí es donde estaban Los cuervos de Odín Que por cierto Tendría que ir En algún momento Y que Y que ahora Hemos ido A una parte distinta Y porque a esta parte No podíamos ir Con Kratos Entiendo que Porque no la tendremos Desbloqueada O a lo mejor Es otro reino Y ahora mismo No recuerdo cuál es Pero en fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Capitulazo largo Eh